Shalom Javerim, bienvenidos a este vuelo directo de la zona de Hebera a Yerushalayim por vía de la ruta 6 que cruza de norte a sur la tierra sagrada de Israel. Les agradezco enormemente vuestra compañía aquí, porque de lo contrario si uno solamente se dedica a estudiar en el viaje, está todo el tiempo con los ojos fijos en el libro que tengo al costado y el riesgo de que nos agarren los policías haciendo cosas teóricamente indebidas crece exageradamente. De modo que en vez de eso aprovechamos y estudiamos juntos, de rato miramos los libros del caso y el resto del tiempo para quien nos mire desde afuera estamos mirándose delante y nadie sabe que tenemos nuestra comunidad de Torá Móvil, o el Eduplanet Móvil pegado al volante Barujayim. En Juzla Aretz, fuera de Israel, estamos esta semana en Parayat Kora, que en Israel la leímos el último Shabbat. Y nos quedaron tantos temas por tratar de ir a Parayat, que estamos por prolongar un poquito más el episodio israelí de Kora, para acompañar al episodio diaspórico de Kora. Algo hemos hablado de por qué el dislocamiento del calendario, pero el tratallón con tiempo ampliaremos mucho. Quiero que nos detengamos, como prometí hace un par de días, en el tema del dictor, que es un tema fundamental de la parte, digamos, de la parte positiva de nuestra Parayat. Y es un tema fundamental para estos días que estamos transitando, que la lucha del bien y el mal, como era de esperarse, está radicalizada, polarizada por completo. Una época en la cual el maniqueísmo, aquello de solo hay buenos y malos, se empieza a tornar verdadero por primera vez en la historia. ¿Por qué? Porque a medida que avanzamos hacia la revelación de Mayillas, deja de haber lugar a nada que no sea el bando de los que van a arrestar y el bando de los que no van a arrestar. El bando de los que van a vencer y el bando de los que van a ser derrotados para la eternidad. Y eso nada tiene que ver, o muy poco tiene que ver, con etnias, con racismos, con todas esas palabras de que se llenan la boca los librepensadores en general. Tiene muy poco que ver con desigualdades sociales ni nada por el estilo. Tiene todo que ver con qué quiera y decida cada uno hacer con su alma y por consiguiente qué fuerza le dé cada uno a su alma para que su alma guíe a su cuerpo por los caminos del bien. Espero que se escuche bien lo que estamos conversando. El hecho es que estamos yendo por la Ruta 6 que es teóricamente una autopista, aunque es una autopista en la que no se pueden pasar los 110 km por hora legalmente. Nadie le da corte a eso. Vamos a tomar... Vamos a tomar... Vamos a tomar... Estamos en Parshat Korah, en el capítulo Yuzayn 17 de Bamituar, allá por donde empieza el verso 9 del capítulo 17, y en este punto donde empieza empieza el episodio fundamental de Korah y su edad, de toda la lucha y el modo en que Korah va a ser desenmascarado todo lo que va a ocurrir con él y con sus seguidores, allí elige el Dohar Aniglé, que hace una recopilación muy bonita en general temática de fragmentos del Dohar. Elige tres fragmentos del Dohar, que en realidad son dos... Son tres, perdón. Un fragmento del Dohar de aquí mismo, de Parshat Korah, otro fragmento del Dohar de Parshat Vayakhel, y por último un fragmento del Dohar de Parshat Vayera, que los tres de alguna manera se complementan para explicarnos de qué... explicarnos algunos puntos fundamentales en lo que hace al Vestogre, al incienso sagrado. Les pido disculpas también por eventuales distracciones, porque, como dicho, vamos manejando en autopista. Les pido disculpas por el ruido, pero sucede que el aire acondicionado del EduPlanet móvil se ha declarado en huelga y calienta más de lo que enfría y acá estamos cerca de 40 grados, de modo que no tengo más remedio que abrir un poco las ventanas, como si os ayudara algo, pero de todos modos abrimos las ventanas. Y empezamos entonces a estudiar. Dice el Dohar en Parshat Korah, Hoja Uf Ainzai, 177, página 1. Y comenta lo que le dice Moshe a Aarón. Hay un momento en el cual Moshe le indica a Aarón que tiene que tomar la pala de sectores del incienso y tiene que encender incienso para salvar al pueblo de Israel de toda la epidemia que adviene, de todo el mal colectivo que de alguna manera hemos atraído sobre nosotros. Entonces, a partir de allí va a comenzar el Dohar, que ver su comentario. Hice brajá hace unos pocos minutos, de modo que no voy a poder compartir la brajá con ustedes. Aunque sea, pongamos cabaná renovada, en que algún día esta marca, en realidad, hagan de lluvia a sus dueños y entonces se dediquen a subsidiar a la comunidad de Torá. De Jaim Javerem. Bueno, esta o cualquier marca, con tal de que sea algo que ayer. Y mejor si no es algo venido a la salud. ¿Cómo es el caso? Bueno. Entramos, entonces, en nuestro estudio de Tratayem. Estamos pasando al lado de la escritura de servicio Dor Alon, y la Alunit, de la zona norte del Quichesh de la Rota 6. Así empezó a comentar Rabí Jirá. Y comenzó a comentar citando un pasuk, un verso del libro de Ishley, de Proverbios, que dice así, Amat Melech Mal Achey Mábet, Amat Melech Mal Achey Mábet, Amat Melech Mal Achey Mábet, la ira, la cólera de un rey, es igual a, o genera, provoca, ángeles de muerte. O sea, que el hecho de que el rey, cuando un rey se enoja, recordemos que en hebreo, ángeles y enviados, se dice con la misma palabra. O sea, los ángeles en realidad son enviados de lo alto. Por consiguiente, cuando hablamos de un rey de carne y hueso, estamos diciendo la cólera de un rey, genera enviados de muerte. O sea, genera que el rey se enoja, y sentencia a muerte sobre sus súbditos. Cuando estamos hablando de Amat Melech Mal Achey, el rey de reyes de todos los reyes, queremos decir efectivamente, literalmente, que la cólera del rey genera ángeles encargados de matar. ¿Por qué? Porque la muerte viene a expiar lo transgredido y lo profanado. Ahora, ¿hay otra opción para expiar lo transgredido y lo profanado? Continúa el pasuk y dice, Me ish jajam, hijaprena, un ish jajam, un hombre sabio, expiará, expiará sin necesidad de muerte. El rabí Giyá, tomó este pasuk, y empezó a explicar, de qué se trata esto, de que Aarón tenía que tomar la pala y encender sobre ella, el Tore Televincenzo Sagrado. Dice Sir Rabí Giyá, ¿Cuánto deben los hombres cuidarse de sus pecados, cuidarse de sus transgresiones, y ser muy cautos en sus actos? Seharei bechama peamim haolamnidon. ¿Por qué aquí, que en varias ocasiones, y en varios ritmos, varias sintonías distintas, el mundo es juzgado? Obejol yombayom. Y cada día y día, amasim nishkanim me modnaim. Las secciones de los hombres, son pesadas en modnaim, son las pesas, la balanza de dos platillos, la balanza original. Van de un lado las buenas secciones, y del otro lado las secciones malas. Y el fiel de la balanza, como hemos dicho en otros contextos, como ser Ruajenoquim, el espíritu de Eloquim, también conocido como Yetzer. El Yetzer, que es la pulsión vital, puede asumir ser Ruajenoquim del lado positivo, espíritu de Eloquim, el espíritu de la presencia creadora de Allem, que se manifiesta en las secciones del hombre. O puede del otro lado parecerse a Nimrod, aquel rey que quiso construir la torre de Babel, y rebelarse frente al Creador precisamente, y el que se propuso, ni Eke Elohim, que él quería que, ser él mismo, como Dios, como Eloquim. Desde un lado está Nimrod, que quiere sustituir a Eloquim. Del otro lado está el Tzadik, que quiere investirse de Ruajenoquim. El fiel de la balanza se llama Eliezer, que es el Sir, el Eje. Cualquiera de las tres expresiones valen 300, como hemos estudiado ya. Si no me equivoco, esto lo estudiamos, hace no tanto tiempo, en un shiur, que compartimos en la comunidad Orpenuel de Caracas. Entonces volvemos otra vez. Y cada día y día, las acciones de los hombres, son pesadas, en la balanza de dos platillos. Y las acciones de los hombres, son estudiadas, supervisadas, allá en lo alto. Son anotadas, son inscriptas, ante el Creador. Y cuando las acciones de los hombres, son buenas ante el rey, son buenas a ojos del rey. Perdón, cuando las acciones de los hombres, Eynam, Tobin, cuando las acciones de los hombres, no son buenas a ojos del rey. o lea rogues vea din mit orer. Entonces, sube, la ira, y el din, el juicio, se despierta. Se viene a tomar el lugar de la misericordia, que habitualmente es, el modo en que es conducido el mundo. Cuando las acciones de los hombres, son malas, entonces la misericordia, baja de nivel, baja de plano, y quien toma su lugar, la ley, el juicio, el rigor. Esto es lo que dice, el escrito en el libro de Mishle, que la cólera del rey, genera enviados o ángeles de muerte. Y por consiguiente, debe el hombre, cuidarse de no cometer pecados, de no transgredir lo que no se debe transgredir en este mundo. Deish, Jahan y Japrena, y entonces viene la segunda parte del Paso. Y un hombre sabio, y un hombre sabio es siempre un sadique. Bueno, se puede ser verdaderamente sabio, y no llevar la sabiduría a la acción. Ya vamos a llegar a eso de nuevo, en pocos minutos más. Pero un hombre sabio, que es también, por fuera, es un hombre justo. Y Ejaprena, sabrá expiar. Y explica a Rabijia, que ya hay baalea dinim, un dimal haolán. En el momento en que los baalea dinim, aquellos que tienen en sus manos que la administración del rigor, la administración de las sentencias, del dinim, del rigor, que yerguen sobre el mundo, o sea, toman posición de poder sobre el mundo, por culpa de las malas acciones de los hombres, bajaron aftalui, y entonces, toda la ira divina, está pendiendo sobre el mundo, y está a punto de rebelarse sobre el mundo, y de rabarse, de modo destructor. Entonces, en ese momento preciso, y se haya un sadique, un justo verdadero, que está inscripto en lo alto, que está inscripto en lo alto, quiere decir que, cuenta con la atención de lo alto, y podemos asumir que se trata de alguien que, no se convirtió en sadique, especialmente en los últimos 15 minutos, sino que es un sadique consistente, que obra como tal, constantemente. Entonces, Entonces, si hay ese sadique presente, y consciente, sobre todo, si está consciente, de lo que sucede, y naturalmente, siente rajamim, siente piedad y misericordia, por todos aquellos que van a sufrir las consecuencias, si ese sadique está, y está consciente, que, a como eso, lo contempla, de alguna manera, lo toma como su punto, de contacto con la creación, aquí abajo, en vez de todo lo que está mal. Y entonces, ablanda la dureza del rigor, ablanda y endulza los dineros. Sigue explicando Rabi Gia, a que se parece esto, que, que metáfora nos lo puede representar. A Charlemé, le hechorraga del abdo, es como el caso de un rey, que se enojó, se oscureció contra, uno de sus siervos, de sus súbditos, que estaba, me ayotar la sad modín, y ordenó entonces al policía, al poder ejecutivo, cumplir una sentencia, que sentenció a su súbdito, Menka, mientras estaba sucediendo esto, mientras el rey cortó a su furia, le ordenaba al policía, dar cuenta de ese súbdito con quien se había enojado, Ijraz, o Heba HaMelech, de Amad Lefanab, llegó uno de aquellos, que aman al rey, ya quienes el rey ama por consiguiente, y se presentó frente al rey, Ibar Shara'ao Toh HaMelech, Eiru Fanab, y bien el rey lo vio, naturalmente se iluminó el rostro del rey, se iluminó el rostro del rey, Ejel, Oheb HaMelech, de Amélech HaMea, y entonces aquel que ama al rey, y a quien el rey, como hemos dicho, ama a Toh HaMelech, empezó a conversar con el rey, y el rey se puso contento, caramba, está con alguien a quien ama y que le ama, y tiene una conversación que le grata, entonces está feliz. a Ejel, entonces, al cabo de un rato, que llevaba a Yotar, vino al policía, que tenía que cumplir la sentencia, pero aún no la había cumplido, Ra'a Ejel, vio que el rostro del rey estaba feliz, y Tadek ve Arajlo, entonces, sin decir una palabra, se mandó a mudar el rey, se fue, de Inocedim, y no se apresuró de ninguna manera, a cumplir la sentencia del rey, contra el súbdito, que el rey se había enfurecido contra él, porque bueno, para qué vamos a apresurarnos, si el rey está feliz, actuemos nosotros con misericordia, quizá el rey entonces, anule la sentencia. Y entonces, cuando aquel que ama al rey, vio entre bambalinas, al policía que entraba y se iba, empezó a pedirle al rey, que tenga piedad por el súbdito al que había condenado, a preguntar que ahora sea contento, un mejaperno, y entonces de alguna manera, este que ama al rey, viene y expía, por el que había sido condenado, porque qué es lo que hace que el rey perdone al condenado, el hecho de, haberse puesto feliz, gracias a quien le ama, por consiguiente, aquel que ama al rey, y a quien el rey ama, está expiando el pecado, entre comillas, del súbdito aquel, contra quien el rey se había enfurecido, y a quien el rey ya había sentenciado. un lefijaj, y por consiguiente, está escrito, hijaprena, y un hombre sabio, que también es bueno, como hemos dicho, hijaprena, es el que va a expiar. Caramba, empieza el hablar de esta manera, y hay mucho ruido afuera, por eso no quiero dejar de hablar fuerte. Dezatayem, probablemente vamos a estar, dentro de un par de minutos apenas, un descanso de 5 o 10 minutos, para recuperar la garganta, y comer un caramelo de menta, y luego vamos a continuar. Proseguimos un poquito más, para no perder el hilo. Afgan, dice Ravijía, también aquí, es igual que en este ejemplo, que a Moshe, llegaron a Aftalú, cuando vio Moshe, que la ira de Shem, ya está pendiente sobre todo, ya está lista a derramarse, con consecuencias, con consecuencias terribles. Entonces, ¿qué hizo Moshe? Hizo lo que debía hacer, que cerraba Moshe a Aftalú, y Beomed, enseguida, que está escrito, Bayomer Moshe, el Aharon, y dijo Moshe a Aharon. ¿Y qué le dijo Moshe a Aharon? Le dijo que, tome la pala, y queme sobre ella, actores, como vamos a estudiar en detalle, un poquito más adelante. Porque él, Aharon, él es el Shoshin, es el acompañante, es el amo de llaves de la Shiná, de la presencia revelada de Hashem. Es el Kohen Gadol, el sumo sacerdote. O Tórete, y no lee la bella do. Y el Tórete, el incienso sagrado, que él va a poner sobre la pala, no puede elevarse, si no es por mano de él, o en todo caso, por mano de quien él envía, porque en el Beit HaMikdash, hay quema de Tórete, y la memoria no me falla, que no es el Kohen Gadol. O no forzosamente, es el Kohen Gadol. El Tórete más importante del año, el de Yom Kippur, sí, es el que quema el Kohen Gadol, adentro del Kodo Yacodayim, puedo estar equivocando, pero en este instante no tengo bibliografía a mano, para verificarlo, pero, luego lo voy a revisar, el de Yom Kippur, el de Yom Kippur, y si está equivocado lo que estoy diciendo ahora, lo voy a aclarar, por escrito, respondiendo a este video. Ahora, el Tórete, tiene que ser elevado, de todos modos, no hay forma más alta, y más perfecta, de elevar el Tórete, que no sea por vía del sumo sacerdote, eso es seguro. Y el sumo sacerdote, es el operador de la China. Aquí, sobre la tierra, en el mundo denso, en el mundo de Asia, y, Azarona Kohen, el Kohen Gadol, el general, tiene estas cualidades, precisamente, porque, porque él, abunda, hace abundar el Shalom, en el mundo, como está escrito en Pirkei Abot, en la ética de nuestros padres, que hay que ser, como los discípulos de Aarón, Oheb Shalom, Berrodeb Shalom, que ama el Shalom, y que persigue el Shalom. Y eso, ¿qué quiere decir?, es traducido en la segunda parte, Oheb Etabriot, que ama a las criaturas, donde carvam la Torah, y las acerca a la Torah, porque no hay verdadero amor, que no implique acercar, al ser amado, en dirección a la verdad. Quien ama, y no, no eleva, a lo amado, en dirección a la verdad, en realidad, no ama nada. En realidad, en el mejor de los casos, ama, su propio goce, de lo amado, entre comillas. Pero a lo amado, se lo debe acercar a la verdad. Y no solo eso, hace Aarón, advierte Ravir Gira aquí, sino que es el que, ata el lazo de la emuná, de la fe plena. Ata el lazo, quiere decir, que ata la emuná de abajo, con la emuná de arriba. La fe y la fidelidad. Qtoret, entonces. Y esto es en cuanto a Aarón. Ahora, Aarón lo que va a hacer, es incendiar al Qtoret. Que respecto al Qtoret, dice Ravir Gira, ya está explicado, y lo vamos a, a seguir viendo, en el resto de nuestro estudio, que el Qtoret implica, la felicidad más alta, tanto en lo alto, como en lo bajo. Qtoret, la emuná, y está el Qtjajarón. Y, el nudo, el lazo de la emuná, el lazo de la fe y la fidelidad, implica, que parta que, que sea superada, y que, hay, y que se exilie de nosotros la ira, que la ira que está sobre nosotros, desaparezca de sobre nosotros, y se disuelva. Esa es la combinación entre el Qtoret y el Qtoret. que ingresar ahora en esto, para irnos por las ramas, pero hemos estudiado también acerca del aceite, estamos hablando del aceite que, que sirve para ungir, y que sirve para iluminar a la vez. Yemen Uhtoret, el aceite de la unción, y el Qtoret del incienso sagrado, Samaj Lev, serán los que, van a causar felicidad en el Lev, en el corazón, y el corazón, sabemos que son tres, Lamed y Bet, forman la palabra Bet, Lev, que son treinta y dos, que es todo el sistema de las diez espirot, unidas por las veintidós letras. Veaz, y entonces, Veish, Jajam y Japrena, y, el hombre sabio, expiará, implica que él, Inekebe y Taher, y Taherón Ha'af, él, a través del Toret, y a través de su trabajo, de Rahamim, va a limpiar, y va a purificar, todo el espacio, toda la realidad ocupada, obtenida antes, por la ira de Shem, de Rahamim, y entonces, se despierta la misericordia. Jaberim queridos, hasta aquí el fragmento, de nuestro estudio de, el Doan Anigle, relativo al Doan de Parajat Koraj, hoja, 177, Amud Aleph, página uno, nos tomamos, con vuestro permiso, unos minutos de descanso, para recuperar la garganta, y, seguimos, otra vez, vamos a seguir estudiando, el tema del Toret, esta vez, desde, el Doan de Parajat Vayekel, hoja, 218, Amud Aleph, nos vemos, en unos pocos minutos más, por favor, quédense cerca, Shalom, Ibrahim, para todos, y les distrao. Bueno, Shalom, Jaberim, así volvemos, un segundito, vamos a renovar esto, hace tanto calor, adentro de este coche, y en toda la tierra sagrada de Israel, Islal, que, que, que el velcro, que tengo pegado al volante, se desprende, junto con el celular, a cada rato, que, estamos, estoy en problemas con eso, pero, que esos sean nuestros problemas, bebé, Dratagem, seremos capaces de enfrentarnos, a ver, entramos a la ruta de nuevo, todos los instantes de descanso, muy bien, ya estamos aquí, vamos a volver, entonces, de Dratagem, a nuestro estudio, a ver, voy a enderezar la imagen, porque, lo voy a marear a todos, así que gracias, por estar mareando, mareando Jaberim, porque sí. Volvemos, entonces, a nuestro estudio, basado, en, lo que el Dohara Kadosh, viene a enseñarnos, sobre el Toret, tomamos, tres fragmentos, que, Dohara Niglé, elige, dentro de Parajat Kora, y ahora, entonces, vamos al segundo, de los fragmentos, del caso, que está en Parajat Vayekhel, en el Dohara de Parajat Vayekhel, está 218b, y comienza comentando, lo que sucede, una vez que Aarón, efectivamente, enciende el Toret, sobre la pala, que corresponde, enciende el Toret, sobre la pala, que corresponde, dice la Torah, y se paró, entre los muertos, y los vivos, y, se frenó la peste, se frenó la epidemia, se frenó la mortandad, a partir del hecho, de que Aarón se paró, con su para con el Toret, entre los muertos y los vivos, separando a unos de otros, y vedando el paso, como veremos a continuación. Amar Rabiosi, así dijo Rabiosi, hay lejadas varas a yober, citra ajra, captores, no hay ninguna otra cosa, que, quiebre, a la citra ajra, a, la otra cara, a las fuerzas del, otro lado, del lado opuesto al del bien, no hay nada, tan capaz de romper, de quebrar, a la citra ajra, como el Toret, como el incienso sagrado. que está escrito, que le dijo Moshe a Aarón, como vimos, toma la pala, y, pon sobre ella, fuego, de sobre el altar, y, pon incienso sagrado también. ¿Cuál es el sentido de esto? Lo dice a continuación, el mismo verso, se lo sigue explicando Moshe a Aarón, que atzá a Ketzef, y le funé a She'el, dejé las nágev, porque salió, el Ketzef es la espuma, pero la espuma, entendida en términos de ira, y, si quisiéramos una señal más clara, de que, de que cosa es este Ketzef, el valor numérico, de la palabra Ketzef, que se escribe Kuf Tadik Pei, es igual al valor numérico, de la palabra Ra, Reish Ain, que significa mal. Se salió, la espuma, que produce en lo alto, la acción en lo bajo. Lo que hacemos en lo bajo, mal, produce espuma, o se produce un desborde en lo alto, y por consiguiente, el Ketzef, comenzó la peste, comenzó la epidemia, comenzó la mortandad. Shiharei, porque aquí, no hay nada que rompa, a las fuerzas del mal, a las fuerzas del otro lado, a las fuerzas del din, como la rompe el Ketzef. El Ketzef, el Ketzef, el Ketzef, porque no hay nada, tan apreciado, ante Ketzef, como el Ketzef, hemos estudiado ya que, el olfato, es el más sutil de los sentidos, y aquel que, arriba de modo más directo, digamos, al sistema referencial, de nuestra estructura cognitiva, esto es, el mensaje del aroma, llega enseguida, a donde es disparado, y por consiguiente, el Ketzef, que es el más alto de los aromas, llega naturalmente, y del modo más liso y llano posible, lo más alto, a que puede llegar, la voz de los hombres, expresada de todos los modos, en que la podemos expresar. A ver, un instante que pasamos a este camión. Ahora. Y el Ketzef, a suya lebatel kshasim, utmarion rainin habay. El Ketzef, en todas sus modalidades de expresión, la vamos a aclarar aquí, entre paréntesis. En el Doha Kador se habla, en principio del Ketzef, en términos de incienso verdadero físico, preparado de acuerdo a la receta sagrada y secreta, de once ingredientes con sus medidas exactas, y que aquel que lo preparara, variando sus medidas, merece la muerte, porque está malogrando el efecto del Toret, etc. Luego el Zohar también se va a referir, cuando no tenemos la posibilidad de, que mark Toret, porque no tenemos Beit Mikdash, porque no tenemos templo de Yerushalayim, que de Esdrat a Yem lo tendremos nuevamente muy pronto, y entonces no tenemos donde quemar Toret, el Zohar va a decir que también vale leer, la Parashah del Toret, leer toda la descripción del Toret, en la Torah y en la Mishnah, tal como aparece en los Sidurim, antes de Yajarit, sobre el final de Yajarit, y antes de Minjah, sobre el final de Yajarit aparece solamente la Mishnah, no aparece la parte de la Torah, la parte de la Torah, la Parashah del Toret, se dice dos veces por día, como también nos lo va a recordar el Zohar en seguida, antes de Yajarit y antes de Minjah. Y el Zohar se va a referir entonces a estas dos modalidades, y va a aclarar que leer la Parashah del Toret, ni hablar junto con la Mishnah también, es equivalente a la quema del Toret, cuando no podemos quemar el Toret. Sabios, posteriores al Doar, han equiparado, han agregado otras dos categorías, digamos, a la capacidad que tenemos de activar el poder del Toret, el poder del Toret de atraer Rahamim sobre nosotros, aparte de estas dos que acabamos de mencionar. La primera es, también la lectura del Toret, pero una lectura especial del Toret, que se recomienda a todo quien tiene especialmente problemas de Parnasá, y es leer todos los días el Toret, pero desde la Parashah, escrita sobre un claf, o sea, escrita por un sofer, igual que como se escribe la Torá, y escrita sobre un claf, sobre un cuero trabajado, del mismo modo en que se prepara el cuero para escribir un sofer Torá, o las parashiotes, o las tefilin, o la meduzah. Cada quien que en realidad desea atraer Rahamim sobre sí, especialmente en el tema del Parnasá, debe intentar leer todos los días la Parashah del Toret, desde un claf en que la Parashah del Toret ha sido escrita, por un sofer especializado. Los sabios, sobre todo Ajmea Kabbalah, los sabios de la Kabbalah, de los últimos siglos, agregaron que es muy bueno tener, tener consigo aunque sea, a un quien no lo puede leer, a un quien puede, y de todos modos no lo lee, a un quien lo lee, como elemento agregado de protección. Acabamos de ver que el Toret es capaz de anular existería y milagros, existería y brujería, y todos los males que pendan sobre un hogar, y por consiguiente han agregado nuestros sabios, que es muy bueno tener en el hogar, y mejor aún, si es visible, visible en una pared importante de la casa, es muy importante contar con la Parashah del Toret inscrita sobre un claf, por un sofer experto, y es por ello que, Dratajem, nos proponemos, en los próximos días apenas, estamos gestionando conseguir que algunos, Sofrim, algunos escribas, preparen para nosotros, la FIM, las porciones de cuero adecuadas, con la Parashah del Toret, escrita de acuerdo a todas las tarajot sobre ella, como verán, estamos atravesando un túnel, ya a la salida de la Ruta 6, donde la Ruta 6, nos abre una salida en dirección a Modín, que es la salida que vamos a tomar, para llegar más rápido ahí en Yolay, seguimos adelante. Entonces, en el Dratajem, en pocos días más, al mejor precio que podamos conseguir, vamos a tener a disposición de todos, la Parashah del Toret, preparada sobre claf, de acuerdo a todas las tarajot del caso, para que obre protección, frente a todo mal, en el hogar de cada quien, y para que quien, también aprenda a leerlo desde allí, le significa una subulada, especialmente poderosa, para Parashah. Seguimos adelante, de todos modos, a ver en qué rama nos habíamos perdido. Dice, que no hay nada tan amable y agraciado, como el Toret, en todas las formas que acabamos de ver, y acá es donde viene, lo que creíamos que ya habíamos dicho, pero no habíamos dicho. Dice, el Toret, el Toret está preparada, tiene la capacidad, de anular hechizos, y todo tipo de, cosas malas, o dichos malos, que pendan sobre, una casa, sobre toda construcción, importante tenerlo, tanto en la vivienda, como, en el lugar en el que uno estudia, en el lugar en el que uno hace negocios, la Parashah del Toret tiene la capacidad, de, anular, toda, mala energía, que esté proyectada, sobre ese lugar, en que nosotros hacemos, algo de lo que hacemos. un segundo, un segundo, que nos posicionamos, en la senda correcta, para doblar, aquí está, muy bien. Y sigue adelante, porque aquí, porque el aroma, y el humo especialmente, de, mezclas aromáticas, que hacen los hombres, en general, cuando uno sabe, cada aroma, para qué sirve, los aromas de los humos, a partir de mezclas aromáticas, que preparan los hombres, tienen capacidad de, anular, todo tipo de cosas malas, y por consiguiente, hay, aromas especiales, para combatir, así aprendemos en la Kabbalah, para combatir enfermedades específicas, y, y males, que tienen que ver con una construcción, y, todo tipo de, todo tipo de problemas, todo tipo de trabas, este, enseña la Kabbalah, cómo combatirlas, con, mezclas, con combinaciones de aromas, específicas. Esto es muchísimo antes, de que, los, los sabelotodos, postmodernos, hayan empezado a hablar, de aromaterapia. Estamos hablando que, Rabi Osei, Rabi Osei, este, explicó esto, en tiempos de la Mishnah, estamos, largo, arriba de, dos mil años atrás. Eh, y sigue diciendo, y entonces, fíjate, si las sustancias aromáticas, que preparan los hombres, en general, tienen esa capacidad, con Shekena Ktoret, ni hablar, cuanto más, el Toret, el incienso sagrado. Desde el momento, que está, está dicho, que, es el aroma, más agraciado, y apreciado, a ojos del Creador. Esto es, algo, que está decretado, ante, desde el inicio de los tiempos. Que todo quien, pone las intenciones correctas, en su lectura, y lee cada día, da, el texto, de la acción del Cored, y ya hemos visto que, cada quien a su nivel, esto se extiende también, a quien, la tiene, escrita en claf, a la vista, de sus ojos, y de los ojos, de los integrantes, de su familia, de modo permanente. Inatzel, Mikotvarim Raim, Uxafim Shebaolam, será salvado, de, todas las malas cosas, y malos acontecimientos, y malas intenciones, y especialmente, de todos los hechizos, que hay en el mundo. Umikot, Umikot, Gaim Raim, y de todas, y de todos malos golpes, y de todos malos encuentros. Umedirugurra, y de todas las, tentaciones de mal, propias, y ajenas respecto de uno. Un Medin Ra, y de mal juicio, y de mala sentencia. Un Imagefá, y de la peste, y la epidemia. Ahora ya saben, que es lo que hay que hacer, ante, la fiebre de los chanchos, y la fiebre de los pollos, y la vaca loca, y todos esos virus, que nos están inventando en laboratorios, para mantener bajo control, a la población del planeta. Y este que, sea fiel al ktoret, todos los días. Y no recibirá daño alguno, durante todo ese día, en que lea la parashah del ktoret, y por extensión, como hemos visto, en que al menos la tenga, a la vista ante sus ojos, escrita como debe ser. ¿Y por qué será que no será dañado? Porque estando presente el ktoret, no yujlal, así traajra, alishlotbo. Porque así traajra, la otra cara, el lado del mal, no podrá, enseñorearse sobre él, no podrá tomar control de él, ni de lo suyo. Y para lograrlo, es imprescindible, que ponga intención sagrada, cuando diga el ktoret, o sea, si lee la parashah del ktoret, no leer la parashah del ktoret, pensando en, si aún se van a conseguir entradas, para el partido de fútbol de esta tarde, ni en, eh, ningún otro tema, definitiva. Poner toda la intención al leer el ktoret, o, en el caso de que no lo va a leer, pero lo tiene colgado ante sí, todos los días, mirarlo siquiera, y sentir que de allí emana la protección, y de que creemos con fe completa, en que, no el objeto, porque los Yehudim no rendimos culto a objeto alguno, sino las palabras que no le están escritas, y, de hecho, las acciones que derivan de esas palabras, porque la palabra misma es acción en sí misma, y así aprendimos con, habrá, cada habrá, crearé con la palabra, todo más, toda la acción de Berejit es eso, hay que poner la intención sagrada, en la lectura, en la vista, así como hay que ponerlo, cuando tengamos nuevamente, la oportunidad, de ofrecer el incienso sagrado, por vía del Cohen, en el Beit HaMikdash, ello es imprescindible, para que el milagro tenga lugar, ojo, no alcanza con el objeto, y tampoco alcanza con el resultado mecánico, valga esto, para lo que decimos, respecto de, toda otra tefilá también, en todas las tefilot, sucede de ese modo, y ya que estamos, hagamos otra salvedad, esto no tiene que ver con que, porque yo ya me imagino, los mails, y las llamadas telefónicas, de los Javerín, que me digan, pero entonces nuestra tefilá, que no entendemos hebreo, no vale nada, no es cierto, la tefilá tiene un valor enorme, aunque no entendamos las palabras que dice, en el momento de decirlas, todo tiempo que, especialmente, cumplamos con tres requisitos, que van a tornar nuestra tefilá, la más elevada de todas, la primera que hacemos en intento, de saber que es lo que estamos diciendo, de que no solo hacemos tefilá, sino que, con asiduidad, también estudiamos, el sentido de la tefilá, para cada día saber un poco mejor, que es lo que estamos diciendo, lo segundo, que, agregamos, algo de tefilá propia, en nuestro propio idioma, en el idioma que hablamos, en régimen deitvodedut, de conversación a solas con el Creador, incluso quien entiende y sabe hebreo, buena cosa es, que, dentro de la brajada, llamé a tefilá, y en cualquier momento del día, en que le quede cómodo, y encuentre un lugar de silencio adecuado, se siente a solas con el Creador, y hable con el Creador, volcando su corazón en su lengua materna. Y la tercera es, naturalmente, que, lo que sí entiende de la tefilá, y lo que sí sabe, de qué se trata la tefilá que está diciendo, y se está esforzando, por decirla en hebreo, lo que sí sabe, realmente, está en su intención, y está en su pensamiento, mientras recita la tefilá, y que no sucedan cosas como que, por ejemplo, recita la tefilá en fonética, como quien estuviera leyendo un texto, en cualquier idioma que le es completamente ajeno, y lo sabe ya más o menos de memoria en fonética, pero no entiende ni una sola palabra, y en realidad, otra vez está pensando cualquier otra cosa. Si uno cumple sus tres requisitos, la tefilá de uno vale, y el Creador de uno vale, y los milagros, efectivamente, ocurren con el nudo de ayer. Seguimos adelante, Amar Rabi Shimon, así dijo entonces Rabi Shimon Bar Yojai, Im Hayubne Adami Odrim, prestad atención, si los hombres supieran, ¿Cuán elevado y sublime es la acción del Creador, ante el Creador, sagrado es, ayuno tlim kol teibabeteibam ymenu, ayuma alimota ataral rosham kejetar sheldahab, miren qué mágico y qué misterioso, y qué hermoso lo que dice Rabi Shimon, si los hombres supieran, el verdadero valor sublime, que tiene la acción del Creador ante el Creador, tomarían cada palabra y palabra, de toda la para allá del Creador, y elevarían cada palabra y palabra, de la para allá del Creador, por sobre sus cabezas, a modo de corona, como si fuera una corona de oro, y no es porque sí que es, cada una de ellas una corona de oro, porque el oro, viene del lado del Din, viene del lado del juicio, de la izquierda, del rigor, y el Creador precisamente, viene a qué, viene a endulzar el rigor, viene a endulzar el juicio, viene a cancelarlo, de alguna manera viene a cancelar, la conducción de la vida, por el lado del juicio, por el lado del rigor, y viene a devolverla, al lado de los rajamim, al lado de la misericordia, por consiguiente, cada palabra de Parashataktore, es como si fuera, una corona, hecha de puro oro, sobre, que debe ser puesta, sobre la cabeza de cada quien, que tenga conciencia, atención porque no se pone sola, uno debe tener conciencia plena, de lo que está haciendo, uno debe tener conciencia plena, de qué trabajo es el que espera, con el Tore, y no debe estar en situación, de emuná completa al respecto, para que esto de verdad ocurra, de Zerot Hashemit Baraj, cada uno debería estar poniéndose, cada palabra de estas, como una corona de oro, sobre la cabeza, y he aquí, de paso, en las intenciones que ponemos, al leer el Tore, de quien que sea capaz de, trabajar con la imaginación, a ese nivel, es bueno, dibujarse a sí mismo, cada palabra que leemos, a modo de una corona, que se eleva, hasta por encima de nuestras cabezas, buena cosa es, conducirse de esa manera, y no puede traer sino bendición, y todo aquel que se ocupa, de decir la parasha del Tore, o de referirse a la parasha del Tore, de los modos que hemos referido, debe meditar, al mismo tiempo, en la acción del Tore, , y si pones su intención, su intención, quiere decir, su intención mental, la intención de su espíritu en él, cada día, , tiene parte, parte bendita, parte sagrada, en este mundo, y en el mundo por venir también, , , y se anulará la muerte, , por mérito de él, todo tiempo que en ello esté, y estará a salvo de todos los juicios, y esto es, de todas las, malas eventualidades, y malas sorpresas, de este mundo, , de todos los lados malos, y del juicio del Geinom, y del juicio de todo reinado, ajeno al reinado sagrado de Hashem. Continúa, , y se pregunta, , , que está escrito acerca de Aarón, que hizo Aarón, entonces, a partir de la instrucción que recibió de Moshe, , y se paró Aarón, con la pala con el Tore tardiente, entre los muertos y los vivos, y se frenó la peste, se frenó el amortandado. Un segundo, pasamos junto al puesto policial, tiene que ser mucho, junto a este peatón, que quien entiende, por qué está en medio de la carretera, y, ahora sí, continuamos otra vez, , ¿qué quiere decir que, , y se frenó la peste? , luego vamos a ver algún otro sentido de esto mismo, , , pero por ahora, dice el Torah que dos, dice Rabi Shemón Bar Yochai, , , que por medio de la acción que hizo Aarón, al pararse entre los vivos y los muertos, con la pala con el Tore tumeante entre sus manos, , , , , al ángel de la muerte, , 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 . , , , , . , , de Jalila. Pero entonces se para a Aarón en el medio y no lo deja cumplir con la orden y mientras tanto es el momento de que hagamos Teyubá para que Kadosh Baruj Hu dé vuelta a la sentencia. De eso se trata. Y más de Mazur Beyadeinu, esta señal fue entregada en nuestras manos, que en todo lugar en que es pronunciada la parasha del Toreb, con cabaná, con intención interna en el alma, consciente. Lo que me propongo hoy que siempre que diga la parasha del Toreb va a ser con intención sagrada. Y a partir de ahora lo digo mecánicamente no. Cada vez y cada vez, cada palabra y cada palabra. Dice de vuelta Rajimón Bariotai, una señal que fue entregada a regalo de a cada uno con nuestras manos, que en todo lugar en que es pronunciada la parasha del Toreb, con cabaná y con razón jaleb, con voluntad del corazón. Realmente con amor saliendo de ella y con entrega del corazón y con fe plena en lo que estamos haciendo. La muerte no tiene control, no tiene poder de expandirse, más allá de las sentencias individuales específicas, de la gente a la que se le cumple su tiempo y ya está. Pero no hay mortandad en esos lugares y tampoco hay daño. Y eso de lugares vale para lugares en general geográficos grandes o para comunidades, o sea, lugares espirituales. Por ejemplo, el lugar espiritual de la comunidad de Torah, Bezrat Hashem, que nos abarca a todos los integrantes de la comunidad de Torah, Bezrat Hashem, puede ser defendido si hacemos un trabajo conjunto con el Toreb. Idea muy saludable y muy propicia para estos tiempos que estamos viviendo y ni hablar, Bezrat Hashem, para los que se aproximan. Y no sufrirá daño alguno. Y no podrán los otros pueblos, que de eso se tratan los tiempos que vienen, los otros pueblos, las otras energías, los otros ángeles que intentan frenar al ángel a cargo de Am Israel, no podrán en modo alguno, no al ángel a cargo de Am Israel, fijá. Los otros pueblos, aquellos, por ejemplo, que vienen y dicen barbaridades por el estilo, pero un día el creador parece que cambió de idea y ni siquiera entonces ahora los elegidos somos nosotros. Y tienen que creernos y saben de quién estamos hablando. Bueno, todos esos, todo tiempo que, en el lugar físico de una ciudad, por ejemplo, o el lugar físico de la casa, el hogar de una familia, o el lugar espiritual de una comunidad, como por ejemplo nuestra comunidad de Torah, etcétera, donde se haga el trabajo del Toreb, y ya hemos hablado de sus distintas variantes y aún habremos de abundar mucho al respecto. Allí, los otros pueblos, los otros ángeles, las otras doctrinas, las ideologías que siempre buscan quitarnos del mundo, etcétera, etcétera, y así como ellos, la mortandad y la peste y los daños, etcétera, nada de ello podrá tener control sobre nosotros, nada de ello podrá tener control sobre esa familia, sobre esa comunidad, sobre esa ciudad defendida por el trabajo del Toreb. Por es, ven y mira, y Shehadín Rodé Fajarab, nadie es el Toreb. Aquel que, el Dín, al lado izquierdo, el rigor, le persigue, aquel que siente que está trabado, aquel que siente que las cosas le salen mal, aquel que se levanta todos los días con la pata izquierda, aquel que siente que fracasa, aquel que no siente que su tefilá es respondida, etcétera, aquel necesita un despertar de rajamín, un despertar de misericordia superior en su vida. Y por consiguiente, dice Rabí Shun Bar Yopay, ese lo que necesita es Tarih Lictores, necesita actores, necesita el incienso sagrado en sus distintas variantes que hemos visto, de la Shubli Freikonó, y hacerte Shubá retornar a la verdad y al comportamiento correcto y enmendado y rectificado ante el Creador, como hemos estudiado, los actos mecánicos tienen un valor mínimo, tienen el valor de que dicen nuestros sabios en la Gemaraá, que los pensamientos van detrás de la acción. De modo que si uno hace algo siquiera mecánicamente, crecen las probabilidades de que también llegue a pensar en ese algo. Llega a pensar en ese algo, crece la probabilidad de que el Drat Hashem, todo ese algo ya lo va a hacer con intención completa. Pero todo tiempo que lo hace mecánicamente, ese es todo el valor de lo que hace. Entonces otra vez, aquel que está en esa situación, que lamentablemente o no lamentablemente, quién sabe, porque sabemos que todo está bien, pero en estos días que corren, y al menos a juzgar, por mis contactos personales y por los miles de mails y mensajes, llamadas telefónicas que recibimos a diario, parece que es un fenómeno muy extendido, esa sensación de caramba, ¿cuándo nos va a salir algo bien? Aquel que está en esa situación, dice Rabi Shimon acá, necesita a Shubli Freikonó. La palabra de Rahamim, más alto de todos, que es el que produce el Toret, es retornar en Teshuvah completa, ante Kono, ante Suamu, ante el Creador. Porque el Toret expulsa a los dinim, expulsa a los rigores, expulsa a las malas sentencias de él, y esto opera especialmente para aquel que habitúa decirlo para allá del Toret, y otra vez las distintas variantes que hemos dicho, pero por supuesto que lo mejor es decirla que pronunciarla, dos veces por día, de mañana y de tarde, como decíamos antes, antes de Teshuvah Chajarit y antes de Teshuvah Minha, Baboker Ubaer, porque está escrito, Ktoret Samim Baboker, Ktoret Samim, que es el nombre completo del Ktoret, es curioso que Ktoret Samim, se traduce que un Sam es un remedio, es algo curativo. En sentido un poco más amplio, es un enteógeno, es cualquier cosa que de algún modo modifica la conciencia, y el modificar la conciencia de sí modifica a la sustancia que está detrás de la conciencia también. Acaso ponernos que hoy día en el hebreo moderno, Sam, en singular y Samim en plural, es el nombre que se le da a lo vulgarmente conocido como droga, que hemos mencionado algunas veces, lo arbitrario de la cuestión en el entendimiento moderno que tiene, y hasta qué punto hay que retroceder y llegar a un entendimiento interno de la cuestión, porque Ktoret Samim es acaso la sustancia anteógena, entendida en términos modernos, más maravillosa de todos los tiempos. Hemos hablado y Betrata Samim volveremos sobre eso aún antes de que termine esta semana, acerca de todos los milagros, todos los cambios de conciencia globales que produce el Ktoret cada vez que es efectivamente quemado en el Beit HaMikdash. Yo creo que la TDA, la Agencia de Drogas estadounidense, si hoy día fuéramos capaces de hacer el Ktoret, Betrata Samim quizá ahora nomás está bajando el Beit HaMikdash, y dentro de un rato estamos quemando el Ktoret allí, y enseguida va a venir la Agencia Nacional de Drogas de los Estados Unidos a incluir el Ktoret de trastornos calificados de especialmente peligrosos. Sigamos adelante, está escrito Ktoret Samim Baboker Baboker, en la mañana, en la mañana, esto quiere decir al inicio del día, al inicio de la mañana, en el amanecer, y también está escrito Beinah Arbaim Yaktirena, que en flores debe ser elevado entre las luces, esto quiere decir en el crepúsculo, por la tarde, y por eso debe ser pronunciado dos veces así como debía ser quemado dos veces. Quien no lo sabe pronunciar, no lo puede pronunciar y lo tiene a la vista en su casa, al menos es buena cosa que contemple el Ktoret que tiene escrito en clave por un sofer, como debe ser colgado en la pared de su casa, y a partir de contemplarlo, también entonces tome el texto traducido de Parjate Ktoret y lo lea en voz alta en el idioma de su preferencia, en el idioma en que es capaz de comprenderlo. Seguimos adelante entonces. Aquel que hace alguna de estas cosas, preferentemente la lectura completa desde el clave, etcétera, dos veces por día, mañana y tarde, son expulsados de él los dinim. Yo quiero aclararles algo por la duda. Me estoy repitiendo mucho, pero quiero que ustedes sepan que no es Daniel Guiraman que se repite mucho, que vuelve y dice esto mismo una y otra vez. Es el Zohar Akadosh que vuelve y dice esto mismo una y otra vez. Tras agregar un argumento y otro argumento y otro argumento, vuelve a recordarnos la faz activa de la cuestión. Y Daniel Guiraman lo único que hace es leer sin saltearse casi ninguna palabra del Zohar Akadosh, tal como está explicado. Como estamos manejando y la atención que podemos brindar al texto es menor que la habitual, bueno, lo estamos leyendo directamente de la traducción arameo-hebreo que hace el Zohar Anigle, que a su vez también selecciona los fragmentos que tienen que ver con los lectores aquí en relación con la traducción arameo-hebreo. Seguimos adelante, un poco más, dentro de unos minutos vamos a completar este segundo fragmento de nuestro estudio de hoy y vamos a volver a hacer un descanso de cinco o diez minutos para continuar luego ya con el tema. Y vamos adelante. Todo quien hace esto, dos veces por día entonces, son expulsados de El-Loginim, Bedeu Kiumo Shela Olam Tamir. Y esto es lo que brinda existencia al mundo siempre. ¿Qué es lo que brinda existencia al mundo siempre? Si el mundo se condujera por vía del juicio riguroso, no habría nunca mérito en el mundo para que subsistiera un instante más. Como Baruj Hashem existe la herramienta del Toret, que es por excelencia la herramienta, y otras menores para el mismo propósito, como vamos a estudiar más adelante acerca de la Tefilá, que aunque parezca imperosímil, el Toret está por encima de la Tefilá, pero también la Tefilá obra en el mismo sentido. Como Baruj Hashem nos dio estas herramientas especiales, podemos ir progresivamente anulando Dinim, que de lo contrario acabarían con el mundo por completo. En vez de ellos, cada vez que parece que tuviéramos el vaso completamente lleno y a punto de rebosar, entonces aparece el Toret y las herramientas que están por debajo de él, y se ponen a cancelar Dinim y bajamos nuevamente la cuota y pasamos del peligro. Desde el Toret y el Toret estamos, en estos días, en la última ocasión de toda esta calecita que parece tanto a las calecitas financieras. Hoy, 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 las que no hemos tenido más remedio que vivir estos años con la comunidad del Torá, poner, sacar, sacar, poner, sacar para allá, sacar para acá, sacar para el otro lado, poner lo que no existe, suplicar Rajabim por doquier, pediros a todos vosotros que llegue exactamente al cabo de una semana el 15% de lo que necesitamos y ponerlo a girar vertiginosamente. Ay, Javerín, Javerín, eso es lo que hace apenas unas pocas semanas explotó, como os conté a todos, y lamentablemente seguimos, aunque con los cuantos de ustedes habéis hecho esfuerzos muy, muy grandes en estos días, y nos consta, pero habéis sido muy pocos. La verdad es que habéis sido muy pocos y la situación sigue muy, muy crítica. Nos faltan todavía, para poder llegar a una posición de negociación siquiera, para poder volver a tener crédito y un funcionamiento mínimo que nos permita sostener la comunidad del Torá, nos faltan todavía cerca de 5.000 euros, y la verdad es que los necesitamos con urgencia terrible. De modo que todo valga esto como paréntesis muy básico, todo quien esté en su poder, darnos una mano con ello, en todosjuntos.yeshiva.net, o en nuestro perfil de Facebook, o adentro de colisrael.tv, en todas partes, donde sea que nos están viendo, aparece siempre los distintos modos que tenéis a vuestro alcance para colaborar, para invertir en Jehulá con nosotros, para lograr que la comunidad del Torá pueda seguir funcionando y trabajando cada día con más ganas y con más ímpetu. Podamos seguir estudiando juntos y creciendo en Torá, y cumpliendo los sueños sagrados de cada uno, tal como conversamos permanentemente, tanto en público como con muchísimos de vosotros en privado, de modo asiduo. Todos aquellos con quienes conversamos asiduamente en privado, que no sois pocos, podéis comprender por qué es que vuestro servidor aquí no tiene tiempo para dedicarse ninguna otra cosa que no sea la comunidad del Torá, y por consiguiente no dispone de ninguna otra herramienta tampoco para traer Parnassá para su hogar, no solo para la comunidad del Torá. Esa es la situación, y los rajamim tienen que venir de lo alto, pero despertados por todos juntos, porque esto no se trata de un proyecto personal, sino de un proyecto colectivo, comunitario. Quiera, Yem, que los corazones de todos se abran del mejor modo posible, y podamos seguir trabajando juntos de este modo, que a mí al menos me hace enormemente feliz, y me hace intensamente grato. Finimos. Ese hombre entonces, que dos veces por día logra cumplir con la parallada de Histores, y apegarse a ella de alguno de los modos que vimos, con intención y con razones alev, con voluntad consciente del corazón. Son expulsados de él los dinim, y esto es lo que da mérito para la existencia bichlal del mundo. Y esto rige incluso ahora que no tenemos Baita Mikdash. En estos días que no tenemos Baita Mikdash, vuelve a decir el Zohar, la lectura del Masek Toret con Kabaná, y especialmente si leída de un clave, agregamos nosotros. Para quien no lo pueda leer, aunque sea, verla, tenerla ante los propios ojos todos los días escritas en un clave, y recitarla traducida al idioma de cada quien, enseguida o al mismo tiempo, etcétera, Moila Kehaktarata. Tiene esta acción, tiene la misma utilidad, la misma capacidad, la misma potencia que la ofrenda del Toret mismo, que el quemar el Toret sobre la pala mismo. Tiene exactamente lo mismo, y así nos ha sido prometido. Fijaos que tenemos esa herramienta todos nosotros en nuestras manos. Depende solo y exclusivamente de querer utilizarla. ¿Os imagináis los milagros que podemos hacer juntos con ello? Shenehmar, porque así está escrito, Ktoret Hashem, en la Torah, en la Mitzvah de Ktoret, Ktoret Tamid, Lifne Hashem, Le Dorotei Jem. Ktoret Tamid, Ktoret... Ktoret Tamid, Ktoret Siempre, Lifne Hashem, Ante Hashem, para vuestras generaciones. Para vuestras generaciones, y explican allí nuestros sabios, para todas vuestras generaciones. Hazle el Harshi y el Jeram Beit HaMikdash. Incluso después de que se destruya, se haya destruido el Beit HaMikdash, y antes de que haya sido construido de nuevo. Le dira Tashem, muy pronto en estos días, aún hoy mismo. Rebunosh Yerolam, por favor, aún hoy mismo, que tengamos el privilegio. Seguimos adelante. Se disculpan acá, estamos entrando a Yerushalayim en estos momentos juntos. Que nos sigan, por favor, con los cinturones pintados. Y acá se empieza a complicar trabajar con libros, porque el tránsito se empieza a poner tupido y salvaje. Pero bueno, vamos a intentar completar este fragmento, y luego vamos a encontrar algún sitio bonito entre los bosques de las escuelas de Yerushalayim, para sentarnos a estudiar juntos, a compartir el tercer fragmento de nuestro estudio de Ktoret, en el día de hoy. Y sigue diciendo así, Ukiyumó, el Toret, entonces, es Kiumó, Yerolam le mata, es lo que da el mérito necesario, como ya vimos, para la existencia del mundo en los mundos bajos, de Kiuma, Olam le mata, y por consiguiente también alimenta la existencia de todos los mundos en lo alto, porque en lo alto está la raíz espiritual, de los mundos bajos. Y así, de igual modo, simétricamente, Makom She'ein Nizkarbo, de Jolion, ma'ase Ktoret, un lugar en el que no es recordado todos los días, no es recordada todos los días la acción del Ktoret, y recordada, recordemos, que significa en hebreo activada, y activada por vía, incluso de la palabra, Dinim She'lemala, Yorimbo, los rigores, los Dinim, que provienen de lo alto, obtienen control sobre ese lugar, y lo someten, y por consiguiente, hacen, están a sus anchas allí, y pueden hacer lo que sea que traigan por cometido de lo alto, hacer, naturalmente, no para lo más blando, ni para lo más dulce, ni para lo más deseable, para las vidas de quienes viven en ese lugar, un ma'kefot rabotbo, y por consiguiente, en épocas de pestes, en épocas de epidemias, las pestes y las epidemias, abundan en ellos, en ese tipo de lugares, de Amimaharim, Yolti Malab, y pueblos ajenos, extraños, tienen, o tienen control, sobre, sobre ellos, sobre, sobre el lugar en el cual, la acción del Ktoret, no es, no es recordada cada día, vivimos adelante, le fiche Nehemar, porque está escrito, Ktoret Tamid, Lifre Hashem, escrito Ktoret Tamid, Ktoret siempre, antes Hashem, y, les voy a regalar, aprovechando el semáforo en rojo, en el cruce de Barilán, les voy a regalar, un dato importantísimo, ¿qué quiere decir Ktoret Tamid, Ktoret siempre? Tamid, ese Tamid, que quiere decir siempre, que quiere decir, eternidad, es el Korban, es la ofrenda, que entregamos, que ofrecemos a Kabbalah Berujú, a la mañana y a la noche, en el Beit Hamikdash, hay Tamid, Chel Boker, Betamid Cheler, Tamid de la mañana, y Tamid, del atardecer, y con el Tamid, viene el Ktoret, ahora la expresión entera, Ktoret Tamid, el Ktoret, que se ofrece, en el Tamid, tiene valor numérico, 1163, igual que el Pazuk, que el verso entero, que está en Tehilim, Tehilim 119, 76, que dice, que es en realidad, lo que estamos clamando, con la ofrenda del Ktoret, en todas sus formas, sea, por favor, tu Gesed, tu Piedad, para consolarme, para confortarme, que Imrat Hale Abdehah, tal como le has dicho, tal como tu dicho, ha sido entregado a tu siervo, así como nos prometiste, que vamos a contar siempre con tu Gesed, para confortarnos, para compensarnos, para remediarnos, en el momento en que nos es mal, bueno, ahora, sea tu piedad, sobre nosotros, para confortarnos, y para, hacernos bien, tal como nos fue prometido, por tu palabra, a tu siervo, eso es lo que dice el Ktoret, y eso es lo que, queda explícito, en el valor numérico, de la expresión, Ktoret Tamid, de que estábamos hablando, y así está escrito entonces, Ktoret Tamid, Ktoret Tamid, antes de Hashem, Ktoret Tamid, ante Hashem, Tamid, y omedet, Ktoret Tamid, y así está escrito, siempre el Ktoret, está presente, ante Hashem, y el Ktoret, mucho más que todas las otras formas de culto, mucho más que cualquiera de las otras labores, que podemos hacer, ante Ktoret Baruj Hu, pidiendo Rajamim, bueno aquí, ahora la situación se ha agravado un poco más, estamos en Shderot Barilán, adentro de Yerushalayim, en el corazón de Yerushalayim, y el tránsito se pone insoportable, y el israelí, el conductor israelí promedio, maneja muy mal, de modo que ahora debemos combinar, el calor, Baruj Hashem, porque no sé si les conté, que mi aire convencionado aquí, da un calor impresionante, y ahora ya no circula más aire, porque andamos a 20 kilómetros por hora, el tráfico enajenado, Baruj Hashem, el libro y el gusto de conversar con ustedes, y encima andar tocando bocina todo el tiempo, aparte de hacer cambios, esto se empieza a poner divertido, es un control a la capacidad de multitarea, en la que los Yehudim estamos preparados, el tránsito de Yerushalayim, para superar a Windows por lejos, no hay problemas, digamos, solo lamento el ruido, por ejemplo, de este ómnibus a mi izquierda, que puede estar molestándoles a ustedes, este Héctor el Tamid, que dice, Está siempre el Iflé Hashem, está siempre ante Hashem, y siempre está, delante de Kadosh Baruj Hu, mucho más que todos los otros trabajos que podemos hacer, que todas las otras labores, que todas las otras luces que podemos encender, que todas las otras mitzvot que podemos cumplir, Mucho más que todas las formas de culto, que todos los trabajos, y que todas las acciones que hay en el mundo, antes que todos ustedes me agarren a los gritos, dice aquí todavía el Torah Kadosh, y aun cuando la tfilá, la plegaria, es la más completa, y la más, meaulá, meaulá, la más sublime, en realidad, porque sale del verbo, la balot, les da balot, elevar, la más sublime, de todas las mitzvot, aunque la tfilá, la plegaria, es, como dicho, la más sublime, de todas las mitzvot, un segundo, voy a frenar aquí, porque esto se está poniendo imposible, unos minutos frenar, no nos va a hacer mal, aun entonces, cuando la tfilá, es la más, sublime de todas las mitzvot, la acción del Torah, es amada, y grata, ante el Torah, y despertadora de rejamin, despertadora de misericordia, ante el Torah, aun más, que la tfilá, ven y mira, ven y ve, más veint filá, le más sublime, la más sublime, pregunta el Torah Kadosh, que hay entre la tfilá, y el Mahasehaktoreth, que distingue la tfilá, del Mahasehaktoreth, y antes aun, de que el Torah, nos lo explique, vamos a agregar, un pequeño indicio, numérico nuestro, que vamos a ver luego, que se va a corresponder, perfecto, con lo que el Torah explica, he aquí que, la palabra tfilá, se escribe con una tab, cuatrocientos, más fey, ochenta, más lamel treinta, más hey cinco, total quinientos quince, un número que hemos, que hemos visto largamente, quinientos quince, es también el valor de shirá, que es canto, la forma más elevada del habla, y es también basarejad, que es una sola carne, el fruto de la unión, que es la primera de todas las mitzvot, la unión completa, que representa la unión del creador, con la creación, y es también de Dejeret, el camino moral correcto, que indica la Torah, que precede a la Torah, porque nadie puede llegar realmente, a entender una sola letra de Torah, ni a creer que vive de acuerdo a la Torah, si no tiene Dejeret, si su vida no se ajusta, de modo perfecto, a la ética, tal como le enseña la Torah, etcétera, eso es tfilá, quinientos quince, k'toret, ¿cuánto vale la palabra k'toret? k'toret se escribe con una kuf, que vale cien, una tet, que vale nueve, reish, que vale doscientos, tav, que vale cuatrocientos, total setecientos nueve, ¿qué hay entre tfilá y k'toret? jaberim, ciento noventa y cuatro, ciento noventa y cuatro, es el valor numérico de la palabra tzedek, que se escribe con tzadik noventa, dalet cuatro, kuf cien, ¿qué es lo que hay que agregarle a la tefilá, para llegar al nivel del toret? hay que agregarle tzedek, que quiere decir justicia, la justicia no es un concepto abstracto, tiene que ver con ese dergeretz, del que hablábamos recién, pero en la acción, justicia no se hace conceptualmente, justicia no se hace en la teoría, justicia se hace en la acción de verdad, y en eso es que el toret gana a la tfilá, en la tfilá podemos referirnos a la acción, podemos intentar despertar un tipo de acción específico, en lo alto que se aterrice sobre nosotros en lo bajo, podemos comprometernos a una acción específica en lo bajo, pero no es acción en sí misma, para llegar al nivel del toret, tenemos el nivel de la tfilá, que es todo nuestro deseo, y toda nuestra intención, y todo nuestro tomar a Kadoch Borujú, como único punto fijo en el cosmos, aquello que buscaba Foucault, el primer Foucault del siglo XVIII, si la memoria no me falla, cuando creó su péndulo, buscando hallar un punto fijo en el cosmos, de algún lado todo tiene que estar agarrado, tiene que haber un centro, y nosotros aprendimos que hay un centro omnipresente, en la esfera infinita, de una esfera infinita, etc., y eso puede definir al espacio, al menos de acuerdo a una, a la metáfora feliz, que se le ocurrió a Pascal, sin saber, sin saber gran cosa de lo que hemos aprendido, de Hachmey a Kabbalah, pero Kadoch Borujú parece que le regaló Hachma también a él, y su metáfora es casi perfecta, en fin, ay, la esfera infinita, cuyo centro está en todas partes, y su circunferencia en ninguna, de eso hablaba, si la memoria no me falla Pascal, y es una muy bonita síntesis en español, o en idiomas de occidente, de aquello de lo que estamos hablando, cuando hablamos de la creación, cuando hablamos del universo, visto desde nosotros, sigamos adelante, por favor, no puede irse tanto por las ramas todo el tiempo, sabrín, ustedes tienen que pararme cuando pasa esto, sigamos por favor, más 20 filales más 20 actores, entonces, ¿qué distingue la tfilá del tóret? Precisamente, que el tóret suma, la capacidad invocatoria de la tfilá, con la acción de justicia de verdad, y allí es donde trabaja, sigue diciendo el tóra Kadoch, acuérdense, tfilá más tzedek, eso es el tóret, sigue diciendo el zóra y contesta entonces, la tfilá fue preparada, fue organizada, el modo en que le decimos, la tfilá que hay, que es lo que pronunciamos en cada una, etcétera, en contra, no es en contra, en sustitución, de alguna manera, en reemplazo, para hacer suplencia, a los corbanotas, a las ofrendas, que el pueblo de Israel ofrecía, y Bezrat Hashem volverá a ofrecer, en el Beit HaMiklash, en el templo, dejó la corbanotcha, y clivo Israel, en el Beit HaMiklash, y ninguna de las ofrendas, que ofrecía Israel, tenía la importancia del tóret, ni la volverá a tener, naturalmente, o sea, de todas las ofrendas, que había en el Beit HaMiklash, lo más importante de todas, era el tóret, por consiguiente, lo que representa, a todas las ofrendas, sigue estando por debajo, de lo que representa el tóret, ¿por qué? Porque las ofrendas, estaban por debajo, todas ellas, del tóret en sí mismo, que otra cosa distingue, o separa, a la tefilah del tóret, es la tefilah y ticún, la tequenma yetzaríj, que la tefilah es ticún, es enmienda y rectificación, de aquello que necesita, enmienda y rectificación, el tóret, el incienso sagrado, o seyoter, hace más, metakenet o seyoter, metakenet de koshert sharim, rectifica, enmienda y arma, y ata lazos, de osahora, yoterme jacole, al atar lazos, completa, conductos de luz, y por consiguiente, hace aquí abajo, o sea, conduce aquí abajo, y hace aquí abajo, más luz que ninguna otra cosa, umahi, y qué es, mahabirah et hazduhamah, o metakenet et amishkan, ¿de qué modo lo hace? Por vía de, mahabirah et hazduhamah, hace desaparecer, el mal olor, porque el pecado es maloliente, recordemos que el Mashiach, Tzidkainu, de Dret Hashem, ya ahora, ni bien venga y se revele, va a juzgarnos a todos, sin necesidad de escuchar nuestros argumentos, y qué hicimos, y qué no hicimos, etc., sino por el olor de nuestra alma, el olor de nuestra alma, va a decir quiénes somos, hay que tener un olfato muy sufrido, un olfato de Mashiach para eso, pero todo está en el olor, si es que hace el Tzoret, cambia el olor, cambia el olor de nuestras almas, cambia el olor del lugar en el que el Tzoret mismo se encuentra, y esto también sucede con la pronunciación del Tzoret, y con la presencia del Tzoret escrito, y la atención en eso escrito, etc., etc., tal como hemos explicado antes, y al eliminar el mal olor, ¿qué más hace el Tzoret? Metaheretita Mishkan, al eliminar el mal olor, purifica el Mishkan, purifica el lugar en que se posa la Shchina, porque la Shchina no puede posarse en ningún lugar en el que haya mal olor, sabemos, está prohibido decir tefilá, está prohibido elevar una plegaria en un lugar donde hay mal olor, y si hay un mal olor súbito en un lugar en el que estamos en medio de la tefilá, digamos, estamos en medio de Shmona Yisre, que estamos de pies juntos y en silencio pronunciando la tefilá, y de pronto, caramba, por alguna razón, en lo que nos rodea, inundó un mal olor, esos mal olores pasajeros, pues debemos quedarnos quietos y callados, pero no decir una sola palabra más, hasta que el mal olor haya pasado, y si el mal olor demora en pasar más tiempo del que nos hubiera tomado completar la tefilá, hay opiniones según las cuales hay que empezar la tefilá de nuevo, por culpa de ese mal olor, porque con mal olor no se puede hacer tefilá, hasta el punto también, fíjense de qué modo cierra todo, el tóret, de alguna manera, las condiciones que genera el tóret son condición y requisito para la tefilá, sin purificar los olores, no hay tefilá posible, de acolme ir, humetucán, humitcallerke dejad, y entonces cuando hay tóret, acolme ir, todo alumbra, todo ilumina, humetucán, y todo está rectificado, humitcallerke dejad, y todo se une como uno, y entonces se cumple la unión de lo bajo y de lo alto, y se cumple la unión de todo lo bajo, porque lo malo retorna al bien y se hace bien, etcétera, etcétera, como hemos estudiado tanto, ve al Ken y por consiguiente, termina este párrafo del Doar, por consiguiente es que es necesario anticipar el tóret a la tefilá cada día, y por eso en los sidurím, en los libros de plegarias, aparece el tóret junto con los corbanot, antes de la tefilá, antes de la plegaria cada día, antes de Shecharit y antes de Minjá, para con ello expulsar al mal olor, al olor repugnante de este mundo, que es el olor de la citra ajra del otro lado, del lado del mal, porque el tóret es enmienda de todo y rectificación de todo, que ahí notó Corban Javib Shebharbo a Kadosh Barujú, porque ese es, porque el tóret entonces, como dijimos, es la ofrenda más apreciada a Corban Javib Shebharbo, que eligió para sí a Kadosh Barujú, quiera Hashem darnos a todos nosotros, la oportunidad de cumplir esta mitzvá, de modo metucán, de modo completo, y de recibir Mashiach Tidkeinu, Bim Hrabe Ameinu, en unos minutos más, de Zerat Hashem, pasamos al tercer fragmento, de nuestro estudio de lectura del día de hoy, Javrim y Brajot para todos, Amén, Coltub Lahem, Shalom Haverim, volvemos entonces, a la continuación de nuestro estudio de hoy, este es el tercer fragmento, de Zerat Hashem, de nuestro estudio, de Zohar a Kadosh, relacionado con, la acción del tóret, del incienso sagrado, es el tercer fragmento, traído por el Zohar Anigle, su recopilación para Parashat Korach, en realidad está tomado del, Zohar Parashat Vayera, Hoja, Kuf, Hoja 100, Amut Bet, y, empieza del siguiente modo nuestro estudio, a ver un segundo, que no me dejan, caramba, que problemas, ahora, ya no es como más temprano, que veníamos en carretera, ahora, en realidad estamos, yendo, ya dentro, entre los pliegues íntimos de Yerushalay, en pleno barrio de Ghegula, en este instante, estamos, yendo, de una reunión a otra, y, quisiera, lograr completar este estudio con ustedes, antes de que se ponga oscuro, y ya en el coche no podamos hacerlo, empieza entonces el Zohar Vayera, Hoja Kuf, Amut Bet, y, empieza estudiando así, en Rabí Pinjas, dice la Torah, en nuestra Parashat Korach, Vayashob, Aarón el Moshe, el Petaj, o el Moed, de Amagifane, en Zara, después de lo que estudiamos en el segmento anterior, cuando Aarón se paró, con, su pala, con el Ktor, tardiendo sobre ella, entre los muertos y los vivos, y, se frenó, la Maguefá, se frenó la peste, se frenó la mortandad, entonces, retornó a Aarón, hasta Moshe, ya cumplida la orden, Moshe lo esperaba, en Petajó el Moed, en la entrada, de los el Moed, en la entrada del Mishkan, y, nuevamente, se establece, y queda claro, que Amagifá, ni Zara, y, la peste, la epidemia, la mortandad, se frenó, tras que Aarón hiciera lo que debía hacer con el Toret, acerca de esto, entonces, Amar Rabi Pinjas, dijo Rabi Pinjas, va a Mahataiti, Mejalej Baderej, una vez, estaba caminando por el camino, un pagatibó de Eliab, y me encontré con Eliab Anabí, quiere decir, me encontré con Eliab Anabí, y Eliab Anabí se le reveló, muchos de los, de los grandes sabios de Israel, lograron llegar, a un nivel de recibir, revelaciones de Eliab Anabí, y Rabi Pinjas, va a contar lo que le sucede a él, de hecho, estamos hablando en el Zohar Akadosh, buena parte del Zohar Akadosh, son revelaciones, que Eliab Anabí, le reveló, a Rabi Shem'on Bar Yochai, porque Rabi Shem'on Bar Yochai, transmitió, de distintos modos, a sus discípulos, hasta llegar, en lo más importante, de lo que llega hasta nosotros, es, la codificación, hecha por Rabi Abba, en el Zohar Akadosh, de las enseñanzas, de su maestro, Rabi Shem'on Bar Yochai, el Rabi Pinjas, cuenta, que una vez, estaba caminando, por los caminos, y se le reveló, Eliab Anabí, a Martilo, le dije, a Eliab Anabí, Yomar Limad Abar, Amoel Labriot, dígame, por favor, Eliab Anabí, dígame, mi señor, algo que de verdad, sea útil, para las criaturas, sea algo que, salve a las personas, del mal, y les sirva de defensa, les atraiga, braja, etc. Segundito, porque estamos en una calle, un poco difícil de transitar, le dije a Eliab Anabí, primer punto, hay un pacto concertado, por Akadosh Baruj Hu, con la creación, según el cual, cuando entran, ante Akadosh Baruj Hu, todos los ángeles, encargados, de, traer, a juicio, las acciones, de los hombres, frente al creador, o sea, los fiscales, en el mundo superior, si cuando ellos entran, y empiezan, a relatar, los pecados, las transgresiones, las profanaciones, de los hombres, si en ese mismo momento, se reúnen los hombres, se reúnen, se reúnen los hombres, aquí, en Orama Sia, en el mundo de la acción, y, activan, recuerdan, o sea, pronuncian, o se apegan, de uno u otro modo, a los corbanot, a las ofrendas, y los sacrificios, que ordenó Moshe, en la Torah, o sea, que ordenó a Kadosh Baruj Hu, por vía de Moshe, y si además de eso, y así, mulibam, urzonam, bahem, si cuando los pronuncian, o cuando los recuerdan, o cuando buscan, el modo de activarlos, por todas las vías, que recordamos, en el segmento anterior, en relación al Ktoret, ahora lo que dijimos, en el segmento anterior, en relación al Ktoret, lo está ampliando, el Torah Kadosh, para la lectura, de todos los corbanot, recordemos, que explicamos, que la lectura del Ktoret, viene, en relación, con, la acción del Ktoret, el quemado del Ktoret, que no lo podemos hacer, todo tiempo, que, no tengamos nuevamente, beta-mikdash, y las tefilot, son, vienen frente a frente, con los corbanot, con las ofrendas, y por consiguiente, antes de la tefilah, decimos tanto, la parashah del Ktoret, como las parashiot, de los corbanot, de las ofrendas, o sea, los fragmentos de la Torah, en que se nos ordena, realizar cada uno, de los corbanot, cada una de las ofrendas, y el fragmento de la Torah, en que se nos ordena, quemar el Ktoret, por la mañana, y por la tarde, todos los días, les dice, en este momento, Rabi Pinhaz, que le explicó, Eliao Anabí, que así como lo que vimos, para el Ktoret, en nuestro estudio anterior, de hace un rato, también sucede, respecto de los corbanot, en general, Arei, de hecho, los corbanot, tienen por propósito, compartan conmigo, un mate, Jaberim, en el camino, Los corbanot, tienen por propósito, fundamentalmente, expiar por nuestros pecados, y transgresiones, de tal modo, cuando no podemos, hacer corbanot, porque no tenemos templos, porque no tenemos mikdash, que es lo que va a venir, en nombre de los corbanot, a expiar por los pecados, las transgresiones, etc., a anular, a expulsar los dinim, de nosotros, es los propios textos, de la Torah, que hablan de los corbanot, que ordenan los corbanot, ese es el modo, que tenemos de apegarnos, a los corbanot, que no tenemos, en este momento, si me dice, Eliá Buenavía, Rabí Pinjás, es un gran secreto, hay un pacto, de que hoy, con la creación, que cuando se despiertan, los dinim, cuando se despierta, el rigor en lo alto, hacia los hombres, porque las acciones, negativas, el mal actuar, de los hombres, es denunciado, por los ángeles fiscales, ante el Tribunal Superior, entonces, en ese momento, lo que los hombres, pueden hacer, para anular, los malos decretos, las malas sentencias, antes incluso, de que sean pronunciadas, sea para endulzar el din, lo que pueden hacer, es pronunciar, o, esto lo podemos hacer extensible, como hicimos, con el toret, para quien no puede, pronunciarlos, tal como están escritos, en la Torah, no sabe leerlos, exactamente, del mismo, del mismo modo, en hebreo, lo mejor, es, tenerlos, sobre un claf, tenerlos, escritos, por un sofer, igual que el toret, escritos, por un sofer, por un escriba, experto, sobre un claf, sobre el cuero, trabajado, tal como se trabaja, para la Torah, y tenerlos, a la vista, y concentrarse, en ellos, y en nuestro deseo, de poder volver, a ofrecer estos corbanot, y si no los puede leer, en hebreo, entonces, tener a mano, la traducción, de las parashiot, de la Torah, que, hablan de los corbanot, y leer la traducción, poniendo toda la intención, en el original, y poniendo toda la intención, en nuestro deseo, de poder volver, a acudir al Beit HaMikdash, y allí ofrecer los corbanot completos, tal como, en el orden en que fueron ordenados, y exactamente, de acuerdo a lo que la Al-Ajá, estipula para ellos. Entonces, en esos momentos, cuando los hombres hacen eso, todos los malajim, todos los ángeles, encargados del Ekatrek, de hacer de fiscales, y de recordar, ante el trono celestial, los pecados, transgresiones, y profanaciones de los hombres, pasan a hacer lo contrario, y, en virtud, y en mérito, de que los hombres, están, ocupados en los corbanot, en las ofrendas, a Akadol Golujú, y en hacer el Tikún correcto, a todo lo que necesita, hacerse Tikún, desde ellos, a todo lo pasible de Tikún, a partir de su acción, entonces, los malajim vienen, y al revés, se convierten todos, en abogados defensores, y ya no quedan fiscales, que nos acusen, dice más aún, en ya una vía, Rabí Pinchaz, de Od, Bismán, Yetikre, Magefá, Bipni Adán, en tiempos, en que ocurren, pestes, epidemias, en que hay mortandad, Magefá, en realidad, es más que eso, es algo que viene, a hacer daño, y se extiende, a todos los niveles, hay Magefot, que son de orden espiritual, mucho más que material, incluso a nivel de los síntomas, porque a nivel, general, en realidad, todas las Magefots, todas las pestes, y las epidemias, y demás, tienen origen espiritual, y por eso es que, con trabajo espiritual, las podemos, las podemos cancelar, las podemos suspender, pero a veces, también hay Magefots, que tienen, que son de índole espiritual, incluso en, en su sintomatología, y de eso, vemos mucho, hoy día, y tenemos que trabajarlo, y entenderlo, hay epidemias muy graves, en nuestro pueblo, a nivel espiritual, hay lo que se llama, azut metzach, la pedantería, y la soberbia, que, que impiden a las personas, hacerte yubá de verdad, este, y, y la indolencia, que hace que, alguien que está en condiciones, que ya puede, hacerte yubá, que Hashem le reveló, tantas cosas, frente a su propio rostro, que, que no tiene sentido, no nos explica, como no hacen, teyubá, y bueno, no hacen, teyubá, porque están en un grado, de soberbia, que no pueden aceptar, haber estado equivocados, alguna vez, o no pueden aceptar, que la verdad, les tenga que ser dicha, por alguien más, o sea que sea alguien más, sea el creador, en, en vivo y en directo, dijo, con toda su majestad, y mostrándose a sí mismo, hay muchas enfermedades, de este mismo tipo, el egoísmo, es una enfermedad, pandémica, en nuestros tiempos, y el narcisismo, es una enfermedad, espiritual, que también es pandémica, y que también evita, sirve, todas estas cosas, sirven de impedimentos, para la geula, y hay que hacer mucha axilá, por ellas, y hay que hacer mucho trabajo, con los corbanot, para poder vencer, estas epidemias, y hay que hacer mucho trabajo, con el ktoret, para poder vencer, todo esto, sigue diciéndole, el yáhuo, el yáhuo, el rabí, el rabí, el rabí, entonces, estas son, tanto de índole física, como de índole espiritual, cuando ocurren estas epidemias, entre los hombres, hay un pacto, y hay un carús, un anuncio, una proclama, que circula, entre todos los ejércitos, de los cielos, entre todos los campamentos, de ángeles, a cada uno de los niveles, y en cada una de sus funciones, que indica, que si los hombres, aquí abajo, entramos, a los batei kneset, y a los batei midrash, a los lugares de tshilá, y a los lugares de estudio, y dicen entonces los hombres, poniendo toda su cabaná, y la voluntad del corazón, dicen, toda la parasha del ktoret asamim, toda la parasha del ktoret, del incienso sagrado, tal como vimos antes, y lo dicen de verdad, con todo el corazón, y lo dicen, pensando y poniendo la intención, en el ktoret, que el pueblo de Israel, ofrecía en ofrenda, cuando teníamos el Beit Mikdash, y Be'ezrat Hashem, volveremos a hacerlo, si Am Israel hace eso, si Am Israel, cuando hay necesidad urgente, de salvación, se junta, y dice parasha te ktoret, entonces, la maguefá, la epidemia, la calamidad, la catástrofe, la mortandad, se va a cancelar, jaberim, estamos estudiando esto, ustedes ya lo habrán adivinado, y estamos en, el tercer y último segmento, de nuestro estudio, por el día de hoy, estamos estudiando esto, porque Be'ezrat Hashem, queremos seguir ampliando, el trabajo de Tfilá colectiva, que tenemos en la comunidad de Torah, para producir milagros de verdad, de modo que vamos a empezar a sumar, y luego vamos a, a anunciar de qué manera, vamos a empezar a sumar, la pronunciación colectiva del ktoret, y la meditación colectiva, alrededor del ktoret, Be'ezrat Hashem, a nuestras actividades, en la comunidad de Torah, entonces, el día de una vila revela, a Rabí Pinjaz, que es así, tal como, estuvimos estudiando antes, que, la pronunciación del ktoret, tiene la capacidad, Baruch Hashem, de, eliminar, de expulsar, los dinim, que pesan sobre nosotros, y por consiguiente, suspender la maguefá, Shalom mi querido Mauro, que veo que me estás hablando, en el chat, yo estoy, transmitiendo, desde arriba de mi auto, en este momento, y en un celular, y, y no tengo conexión, en ningún otro aparato, en este instante, como para poder contestarte, en el chat, te pido disculpas, podemos hablar, Be'ezrat Hashem, un par de minutos, después que hayamos terminado, dentro de un, dentro de un ratito corto, Be'ezrat Hashem, nos queda, un par de cosas, muy maravillosas, para compartir con ustedes, aún acerca de, este fragmento del Zohar, en Parashat Bayerah, tras lo dicho, por Rabí Pijás, dice Rabí Itzhak, Amar Rabí Itzhak, Bour'e, Venimira, Manemar, que es lo que está escrito, Ve'yomer Moshe el Aharon, y le dijo Moshe a Aharon, Kajetamachta, Beten Aleha, Esh, Me'alamizbeach, Vesim Ktoret, Toma la pala, y pon sobre ella, fuego, tomado de sobre el altar, Vesim Ktoret, y pon, y luego, pon incienso, en este punto, antes de seguir, con lo que nos va a decir, Rabí Itzhak, nos vamos a detener, un instante, para intentar entender, qué es lo que debe poner, Aharon, sobre la pala, antes de poner el Ktoret, dice la Torah, Esh, Me'alamizbeach, fuego, de sobre el altar, ahora, de sobre el altar, es del altar del propio Mishkan, es un fuego que ya tenemos, es un fuego que ya es sagrado, para reforzar un poco, la comprensión, de qué es, este fuego, de sobre el altar, que tiene que poner Aharon, sobre la pala, para que el Ktoret, tenga sentido, para que el Ktoret, obre como debe obrar, y de vuelta, nosotros que elevamos nuestro Ktoret, por vía de la lectura, o por vía de la meditación, en el Klaf, que tenemos ante nosotros, y la pronunciación traducida, etc., debemos tener muy claro, que antes del Ktoret, que viene el fuego, el fuego, es la preparación, para el Ktoret, ¿verdad? Este fuego, que es la preparación, para el Ktoret, un segundito, sí, este fuego, que es la preparación, para el Ktoret, Esh, Me'alamizbeach, tiene valor numérico, 503, y ese 503, significa muchas cosas, y tiene muchas equivalencias, vamos a nombrar, solo las más destacadas, es el fuego, que debemos poner, para que el Ktoret, haga el trabajo, que tiene que hacer, 503, ese fuego, de sobre el altar, tiene el valor numérico, de Oseh Ha'zadim, de, hace, acciones de Gésed, para lograr, que el Ktoret, haga lo que tiene que hacer, ya dijimos, en nuestro estudio, de hace algunas horas, que hace falta, no solo el Ktoret, sino también hacer Chubá, y dijimos que, para llegar de la Tefilá, hasta el nivel del Ktoret, tiene que haber Tzedek, Tzedek, que es justicia, en la acción, es la base de la Tzedakah, sabemos que Tzedakah, no es caridad, Tzedakah, es justicia social, de modo tal, la preparación, para el Ktoret, empieza por, Oseh Ha'zadim, empieza, porque la persona, que de verdad, está intentando, poner su verdadera intención, en, lo que el Ktoret indica, en crear Gésed, en lo alto, para evitar, los dinim en lo bajo, para generar bien, para el Ejitid, en el mundo bajo, y en su propio entorno, como dijimos, el Ktoret, se utiliza como Skulá, para los hogares, para las casas, para los edificios, porque el Ktoret defiende, defiende los lugares, defiende los espacios, aparte de defender a las personas, entonces, todo empieza por, Oseh Ha'zadim, antes del Ktoret, hay que asegurarse, que uno hace, alguna acción de Gésed, y si no tiene a mano, ninguna acción de Gésed, que hacer en el instante mismo, compromete una acción de Gésed, y luego la cumple, no acumula, 30 acciones de Gésed, y luego la juntan una sola cosa, se compromete a acciones de Gésed puntuales, y luego la cumple, ¿por qué? fíjense de que nos va a salvar, este fuego sagrado, que vamos a poner, para quemar el Ktoret, este fuego sagrado, que sale del Mizvej, tiene el mismo valor numérico, que la expresión, va a jaleotam, y los exterminaré, que nos dice, es la expresión que dice, Kadosh Baruj Hu, en esta misma, en esta misma para allá, y Has de Jalila, que sea pronunciada, sobre los enemigos de Israel, y no sobre Israel, pero allí es donde, tienen que salir Moshe y Aarón, a defender, al pueblo de Israel, para que el Ketsef, esa espuma de Dinim, esa espuma de Ira, que generamos en lo alto, no, no nos extinga, en lo bajo, Has de Jalila, entonces, viene el Ktoret, viene a este fuego, que es fuego de Hasadim, y se opone al fuego de los Dinim, el fuego del Gesed, el fuego del lado derecho, viene y se opone al fuego del lado izquierdo, y queda contrapuesto, el fuego tomado de sobre el altar, se contrapone a la intención Has de Jalila, la amenaza de que dos burjubas a jaleotam, y los exterminaré, y el Gesed anula al Din, y Besrat Hashem, tenemos allí la salvación, tenemos allí la Yeshua, por si todo esto fuera poco, tenemos dos expresiones más, que vamos a mencionar solo, porque si no, no nos va a alcanzar la batería del celular, para terminar la transmisión, y hemos apagado el motor del auto, estos 503 de Esh, Meara Mizbeach, de fuego, de sobre el altar, equivale también a la expresión, Amar Vayehí Tzibá Vayahamot, nosotros decimos, Kiú Amar Vayehí Utsibá Vayahamot, aquí sacamos el sujeto, decimos solamente los dos verbos, que el creador Tzibá Vayehí, él ordenó, y lo que él ordenó entonces, es realidad, se hizo realidad, lo que hemos dicho tantas veces, Akadol Morjú dijo, E es igual MC al cuadrado, y se hizo la luz, entonces, Tzibá Vayehí, perdón, Amar Vayehí, dijo, y fue, Vayomere Loquimihí Or, Amar sea luz, Vayehí Or, y entonces fue luz, la Amirá, la pronunciación de Akadol Morjú, hace que las cosas existan, y entonces, después de eso, Tzibá Vayahamot, ordenó, y las cosas se ponen en pie, las cosas se erigen, aquí está encerrado el secreto, de la transición, de la concatenación de los cuatro mundos, en cada criatura, o sea, primero la idea es emanada, luego, la criatura es creada, pero aún en los mundos superiores, luego adquiere forma, en Yetzirá, pero solamente forma, y todavía es puramente espiritual, y por fin en el mundo de Asia, que se divide también en dos, en Asia Superior, y en Asia Inferior, allí es donde, la criatura nueva se erige, adquiere existencia real, y queda inserta en el tiempo, y en el espacio, entonces hay que tener esa convicción, en el momento en que uno va a prender el fuego, para el Ktoret, porque si uno no tiene claro, que todo viene de Akadol Morjú, que es el que dice, y lo que él dice se cumple, y es el que ordena, y lo que él ordena es, se erige en la realidad, y es instantáneo, y es exactamente de ese modo, si uno no parte de esa fe completa, y de esa convicción, caramba, vamos a tener muy poca fuerza, de verdad, que despertar, porque no llegamos a la fuerza de verdad, no llegamos al manantial de luz, no tenemos suficiente fe, para ser aceptados, donde el manantial de luz, entonces tomar fuego, de sobre el altar, es también tener en claro, que es, y por último, por último, hay una cuestión de Kiddush Hashem aquí, nosotros en el momento, en que tomamos fuego, solamente de sobre el altar, y fuego es fuego, podríamos querer pensar, tomamos fuego de cualquier lado, y del mismo modo, quemamos cualquier sustancia aromática, no, la Torah dice, solamente, toma Aarón, fuego de sobre el altar, y ese fuego de sobre el altar, entonces, ese 503, tiene un valor de Kiddush Hashem enorme, en aquel Pazuk, que dice en Tehilim, Lama yomruha goyim, ayeloh ehem, nosotros le decimos, a Kadosh Urjue aquí, mira, yo estoy cumpliendo, al dedillo, al máximo nivel, de detalle, la orden que tú me diste, y tomo el fuego de sobre el altar, y ese fuego de sobre el altar, es mi protesta, y mi reclamo hacia lo alto, Lama yomruha goyim, ayeloh ehem, ¿por qué habrán de decir, el resto de los pueblos, dónde está el Eloquim, dónde está el Dios, del pueblo de Israel, que no los salva, cuando están en desgracia? Entonces, porque yo tomo el fuego de sobre el altar, para encender el Tóret, y ese fuego de sobre el altar, se corresponde exactamente, 503 a 503, con el reclamo, Ribonosher Olam, dame ahora el milagro, para que todos los pueblos del mundo, sepan que la Torah es verdad, y que lo que nosotros andamos contando por ahí, de que la Torah es verdad, de que Hashem Ejad, de que hay un solo creador, Dios es uno, maneja todo, supervisa absolutamente todo, y da en nuestras manos las llaves, para mejorar nuestro destino, y para enmendar y rectificar, y hacer el ticún de toda la creación, que el resto de los pueblos sepan, que es verdad todo eso que nosotros decimos, y todo aquello en lo que creemos, eso es tomar el fuego de sobre el Mizbeach, si seguimos adelante, Amar Rabi Yitzhak, después de esta pequeña rama, que pusimos para el costado, para que no se pueda decir, que Bezrat Hashem, Jalz de Jalila, que no suceda, que no agregamos algo, en nuestro estudio, no vamos un puntito más allá, para generar Hasadim, a partir de lo que los grandes sabios, en este caso, los grandes jajamim, que aparecen en el Zohar Akadosh, nos enseñan, Amar Rabi Yitzhak entonces, dijo Rabi Yitzhak, ven y mira que es lo que está escrito, y le dijo Moshe a Aron, toma la pala, y pon sobre ella, fuego de sobre el Mizbeach, de sobre el altar, y pon incienso sagrado, le dijo a Aron, le preguntó a Aron a Moshe, y la ama, ¿por qué? Amarlo, le respondió Moshe, que atzah a Ketzef milifne Hashem, etcétera, le contestó Moshe, porque salió la espuma, y ya dijimos en el estudio de hace un rato, que Ketzef, la espuma esa, que es la espuma, algo con poca sustancia, y muy inflado, porque es lo que inflamos desde aquí abajo, con nuestras transgresiones y profanaciones, eso, pongamos por caso, que debería, que hubiera arriba un recipiente con líquido, un recipiente con aceite, y nosotros empezamos a generar burbujas, desde, desde donde estamos, y entonces, pasa a suceder, que las burbujas se arman, sobre todo, las burbujas se arman, sobre todo lo que existe, y entonces, se desborda la espuma, y se desborda la espuma, y eso quiere decir, que se desmoronan todos los dinims sobre nosotros, y caen sobre nosotros, dice, Moshe le explica a Aaron, que tiene que ir a hacer esto con el Toret, porque empezó, empezó la peste, empezó la muertandad, empezaron a caer, bre Israel, de Nehemar, y entonces está escrito, y entonces, se paró a Aaron, entre los vivos y los muertos, entre los muertos y los vivos, perdón, y se frenó, frenó la peste, se frenó la mortandad, por obra del Toret, tal como, veníamos estudiando todo este último rato, y termina de explicar, Rabi Tzak, entonces, a partir de lo que hizo Aaron a Cohen, tal como estudiamos hace un rato, gracias al Toret, que incendió a Aaron, que quemó a Aaron, específicamente con fuego, tomado de sobre el altar, como vimos recién, gracias a eso, el aroma sagrado del Toret, el aroma más sublime de todo su biolo alto, limpió el mal olor de los pecados, limpió el Sirajón, la Zohamá, que viene del lado de la Citra Ajra, y entonces, ¿qué sucedió? Perdió fuerza el Samechmem, perdió fuerza el Malajamábet, el ángel de la muerte, que ya estaba decidido, y estaba empezando a dar cuentas de las almas de los Yehudim, Hashem y Rahem Aleinu, y la epidemia, la mortandad, en ese mismo momento se suspendió. Javerín, tenemos un pequeño cambio de planes, aquí, Saru Hashem ha llegado con nosotros, nuestro Javer Gabriel, un Javer muy querido, muy querido de la comunidad de Torá, que de alguna manera sucede que yo estoy estacionado en Ramat Eshcol, y se acaba de subir a mi auto, de modo que, este tercer y último fragmento que prometimos del día de hoy, en nuestro estudio acerca del Toret, desde el Dor Akadosh, lo vamos a dividir en dos partes, la parte dos viene en un rato, cuando estemos manejando, rumbo a Mitzpeir y Jo, a la casa de Rav Moshe Stroy, por aquí los dejo, entonces, ahora, no falta material de pensamiento, en un rato estamos acá juntos de vuelta, Kolt Oblahem y Barjá para todos, gracias por estar aquí. De Itra Ot. Estudiamos que, dice la Torá, que Aarón fue corriendo, cuando Moshe le dio la instrucción, fue corriendo a cumplir con la orden de Moshe, de encender, tomar fuego de sobre el Mizbeach, de sobre el altar, y ponerlo sobre la pala, la pala del incienso, y luego echar sobre ese fuego, incienso mismo, y ir a pararse con el incienso ardiendo, y el humo del incienso elevándose hacia lo alto, ir a pararse con eso, entre los muertos y los vivos, que en el momento en que él lo hizo, se frenó la maguefá, se frenó la mortandad que se había despertado. Dice la Torá, que respecto de Aarón, cómo explica la Torá su acción, dice, y corrió hacia adentro de la multitud, y es aquí, que el Negev, que la epidemia, ya, ya comenzó, a ver, si logramos iluminar esto un poquito mejor, un segundito, porque, claro, yo también tengo que poder leer, lo que estoy leyendo, ¿verdad? todo bueno, ahora parece estar un poco mejor la situación. Dice, Jejel Haneghefaham, comenzó, la epidemia, comenzó la mortandad, comenzó la peste, a asolar al pueblo, en el pueblo. Esta expresión, Jejel Haneghefaham, es muy importante que la estudiemos, porque tenemos que tratar de entender, de advertir, a priori, cuando corremos riesgo de que esto suceda, tenemos que saber entender, por qué es que comienzan, las pestes, que comienzan sobre el pueblo, ayer no es libre de ellas. Si miramos la expresión, que te vamos a decir, Jejel Haneghefaham, vamos a descubrir que su valor numérico, es 293. 293, aquí es un número muy importante, cuando Codoyorjú amenaza, a todos los malvados con el exterminio, a nuestra misma para allá, que nos lleve a Aarón, salen a defendernos, a Codoyorjú dice, ajalé otam carraga, los exterminaré, exterminaré a ellos, en un instante. Hace un ratito, vimos que, los exterminaré a ellos, y los exterminaré a ellos, bajalé otam, era, tenía el mismo valor numérico, 503, que ella era misleas, que el fuego del altar. Entonces, decimos que tomamos fuego del altar, en contraposición, a la sentencia que, pronunció Codoyororjú, y los exterminaré, para que el fuego del altar, que ponemos, sobre el cual vamos a echar el toret, sea lo que viene a, compensar, esa sentencia, y dijimos que esa sentencia, es fuego del lado del Din, y nosotros la vamos a compensar, con el fuego, de sobre el altar, que es fuego del lado del Gésed, embureado por el Kohen, que también es del lado del Gésed, para quemar el Tórex, que también es del lado del Gésed. Digamos, dicho en términos rioplatenses, es una combinación perfecta, le ganamos a los de unín por goleada, que hacemos eso. Ahora, el fuego de, sobre el altar, entonces, es contra la sentencia de exterminio. Y ahora venimos a encontrarnos, con que Jejel Haneghef Baham, comenzó la epidemia, en el pueblo, es contra la sentencia de Carraga, en un instante. Caramba, empieza la epidemia, y esa epidemia, empieza en términos de cumplir la sentencia, de que sea todo en un instante. Y es la observación de Aarón, que, de Ide, y es aquí, se dice Aarón a sí mismo, ha comenzado la epidemia en el pueblo, eso viene contra la sentencia, de que sea en un instante, y por consiguiente, contra eso, es que va a trabajar, no contra eso, para endulzar esa sentencia, es que va a trabajar Aarón de inmediato. Jejel Haneghef Baham, comenzó la mortandad, comenzó la peste, la epidemia en el pueblo, en su valor 293, también tiene el valor numérico, del inicio de una Mishnah de Pirkei Avot, que es muy conocida. La Mishnah de Pirkei Avot dice así, Ilel Omer, así dice el sabio Ilel, y dice, Imein Anili, Mili, si yo no estoy para mí, si yo no me ocupo de mí mismo, ¿quién estará para mí? ¿Quién se ocupará de mí? Parte 1. Parte 2. Y cuando yo estoy para mí, o sea, cuando estoy demasiado, cuando estoy absorto en mí mismo, ¿qué soy? ¿Qué valgo? ¿Para qué sirvo? ¿Qué utilidad le reporto a este mundo cuando solamente estoy absorto en mí mismo? ¿Solamente me dedico a mí mismo? Y tercera parte, Veimlo Achyab Eymatay. Y si no es ahora, ¿cuándo? Pasa algo raro con esta Mishnah. La citan de continuo por todos lados. cada rato uno se encuentra, no solo en el mundo religioso judío, también en el mundo no religioso judío, y también en el mundo no judío. Parece que todo el mundo conoce esta Mishnah, solo que la mayoría de quienes citan esta Mishnah parece que tienen alguna suerte de conjura por la cual pueden solamente ocuparse de versos impares. Les dicen, Imei na ni li mi li, si yo no soy para mí, ¿quién será para mí? Si no me ocupo de mí mismo, ¿quién se ocupará de mí? Y en general, de uno u otro modo, se las ingenian para saltear la segunda parte y pasan derecho a la tercera que dice, y si no, ¿ahora cuándo? Conclusión, hay que ser el máximo egoísta posible, porque si no me ocupo de mí, ¿quién se va a ocupar de mí? Y debo hacerlo ahora. Pero hay otra parte en la Mishnah, está el relleno de sándwich, que dice, Uche anile at ni mani, y cuando yo estoy solo para mí, cuando yo estoy absorto a mí mismo, ¿qué soy? ¿qué valgo? de eso se olvidan en general la mayoría de los que lo sientan. El Jera Negev Baham comenzó la epidemia, la peste, la mortandad en el pueblo, que era el valor numérico del primer estamento de nuestra Mishnah. y mein anili nili, si yo no soy para mí, ¿quién será para mí? y ese es el fundamento de una de las peores pestes, epidemias, mortandades espirituales, contra las que debemos luchar en nuestros días. Ese egoísmo monstruoso, ese desinterés absoluto por la suerte del prójimo, que azora nuestro mundo y azora nuestra sociedad. Tenemos que trabajar contra eso, porque eso es el Jera Negev Baham. Comenzó la epidemia en el pueblo y nada bueno cabe esperar de ella. Y mein anili nili, si yo no soy para mí, ¿quién será para mí? Es muy sabio y está muy bien, siempre y cuando vaya acompañado de los estamentos que le siguen. Yo tengo que saber primero que he de ocuparme de mí mismo, pero tengo que saber que si me ocupo solamente de mí mismo, solamente de lo mío, estoy perdido, no soy nada, soy insustancial, no agrego nada a mi mundo, no hago nada por el ticún de mi mundo, no enmiendo nada, no soy bueno ni para el creador ni para sus criaturas. Y eso tengo que tenerlo forzosamente muy claro ante cada decisión que me toca tomar en cada orden de la vida. Ahora, dicho esto, pasaremos, sí, con vuestro permiso, a lo que iba a ser el final del tercer segmento de nuestro estudio de hoy, que ahora viene a convertirse en el cuarto segmento propiamente dicho, que es una unidad temática en sí misma. Tenemos un relato que viene a ilustrar, es un lindo corolario, de verdad, les va a gustar, a mí me gusta. Es un lindo corolario para todo lo que hemos estudiado hasta ahora y está en la continuación de este mismo Zohar, Zohar Bayará, Oja, Kuf, Página Bet, que veníamos estudiando y dice así, Rabi Aja, Allah, la Kufar Tarsha, Rabi Aja, otro de los grandes sabios del Zohar, fue, se dirigió a Kufar Tarsha, y allí fue a una hostería, a un hospedaje, y su pedo, la Jesúa, la Kolb Neha, y el Beamro, hablaron, se empezaron a murmurar entre ellos los que lo vieron, todos los pobladores de la ciudad, y se dijeron, Adam Gadol Balehan, acá vino un hombre grande, un hombre importante, del Egetzno, vayamos donde él, Bauelab, Beamro, los fueron hasta donde él, y le preguntaron, lo interpelaron, Enjato Egal, Bonteino, Balobdaneino, no estás preocupado, no te inquieta, no te importa, que nos estamos perdiendo, Amarlahem, Madot, ¿de qué se trata? Amrulo, le dijeron, ya hace siete días, que la peste, está sobre la ciudad, que cada día, la peste, la epidemia, se hace más fuerte, y no se anula, no desciende, cada día que pasa, crece y crece y crece, aún más, y se hace más devastadora, pero un segundo, que tenemos una curva difícil aquí, muy bien, seguimos adelante, a ver que el dedo marca en lo correcto, Amarlahem, le dijo, atendió a sus palabras, y le dijo, nelej le beite kneset, vamos al beite kneset, y vamos a pedir, vamos a pedir todos juntos, Rahamim, de parte del Bore, de parte del creador, Barujo, Odre, 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 Amarlahem, aún estaban yendo todos juntos, el beite kneset, un segundito, estaban yendo, el beite kneset, Bawana, Shimbamru, vinieron algunos vecinos, y dijeron, Loni, Befloni, Metu, Loni, Befloni, Notimlamut, Fulano y Mengano, este y aquel, murieron, anunciaron, y este otro, y aquel otro, parecen estar, están agonizando, están camino de morir, un segundito, por favor, pido vuestras disculpas, porque estamos pasando, por un lugar, en el que parece, haber habido un accidente, a ver, si no estamos, un segundo, hay policía aquí, y hoy estamos, en pleno, mituario, en el desierto, de Yagudá, yendo, el barro a Moshe, como les comentaba recién, y bueno, son estas cosas, que pasan hoy día, en nuestra tierra, hay una cantidad, de autos, de policía, todos juntos, y gente corriendo, y que se lo que, vaya uno a saber, que es lo que ha sucedido, seguimos adelante, iban caminando, Rabiaja, con los pobladores, de la ciudad, que vinieron a interpelarlo, rumbo al 20 meses, y entonces, vinieron, algunos vecinos, y les dijeron, bueno, la situación se agrava, tales y tales murieron, tales y tales, están agonizando, no sabemos que hacer, amar la, Rabiaja, les dijo entonces, Rabiaja, Einsmann, la Mosca, no tenemos tiempo, de estar parados, así como vamos, ni de ir al Beta Clans, ni nada de eso, allá, Ado Haken, el tiempo apremia, un segundito, voy a tratar de frenar, y de estacionarme, un par de minutos, porque esta ruta, está muy llena de curvas, y hay tránsito, y es muy difícil, de ver así, encima sin luz, un instante, la encontramos, allá, nos regala enseguida, donde parar, para que no interrumpamos, nuestro estudio de la Torana, paramos unos minutos aquí, terminamos, y nos vamos contentos, a seguir, a seguir el camino, dice así, Rabiaja, les da la instrucción, entonces, a todos los pobladores, de la ciudad, que le acompañen, afrisumikem, arbaim neadam, mehatzadikim bioter, consigan, 40 hombres, de la ciudad, de los, mazadikim, de los que están, más altos en Torah, y en vida de Gesed, un nehalkem, azara, azara, leharbahalakim, y los dividiremos, en, cuatro grupos, de diez cada uno, de animajem, y yo estoy con ustedes, con los que, estaban allí, en el medio, con él, azaray, eljulezavid, hayr, ve azaralezavid, hayr, vejenar, learva zaviot, cada grupo de diez, irá, a otro de los cuatro extremos, en los cuatro puntos cardinales, de la ciudad, y los cuatro grupos de diez, en los cuatro extremos, de la ciudad, van a decir, la parashah del ktoret, así, del incienso sagrado, tal como, kadosh burjuh, se la dictó, a Moshe Rabbeinu, veinian ha korbanot imo, y también, las parashiot, que tienen que ver, con los korbanot, los, los párrafos de la Torah, que tienen que ver, con, las ofrendas, que debemos ofrecer, así hicieron, fueron los cuatro grupos, de diez, yudim cada uno, a los cuatro extremos, de la ciudad, los talmidejah, jamim más grandes, sadikim más grandes, y dijeron, todo el ktoret, y dijeron, todos los korbanot, todas las parashiot, de las ofrendas, que es todo lo que está, antes de Tefilah Chajarit, en los sidurim, leajar mi ken, amarlaem, luego se reunieron, otra vez, si rabiaja les dijo, nelech leotam shenatulamut, vayamos donde aquellos, que, estaban agonizando, afrishu mebnei jem, mibeinei jem, anashim sheyabu, lebatei jem, veimruke moshe amartem, tomen de entre vosotros, hombres que, vayan hasta las casas, de quienes estaban agonizando, o de quienes están agonizando, y, que digan tal, como ustedes dijeron, o sea, que digan, la parashah del ktoret, del incienso sagrado, y que pronuncien, también las parashiot, los fragmentos de la Torah, que hablan de los korbanot, de las ofrendas, de jayerte saimu, y mrupsukim eile, y cuando terminen, digan los siguientes versos, y les dijo, bayomer moshe del agarón, kajet amachtá, les dijo los versos, que venimos estudiando, durante todo el día de hoy, cuando Moshe, le dijo a Arón, que tome la pala, y ponga sobre ella, el fuego del misbeach, y ponga sobre ella, ktoret, y fue a Arón, entonces, y vio lo que estaba sucediendo, y se paró entre los muertos, y los vivos, y se terminó la peste, y se terminó la mortandad, y fue el decreto de Arón, entonces, Rabiaja está, reactivando el decreto de Arón, si ustedes lo comprenden, y, le dijo, Rabiaja, que fueran donde todos los que agonizaban, y dijeran también estos psuquim, estos versos, al final de haber dicho, todo el ktoret, y todos los korbanot, y así hicieron, y entonces, en ese momento que terminaron, la peste se suspendió, estaban muriendo, sanaron, y la epidemia dejó de extenderse, y se contrajo de nuevo, todos oyeron entonces una voz, que dijo, secreto de los secretos, que legaron, los mundos superiores, a los mundos inferiores, acaban de revelarse aquí, porque el din, porque el juicio de los cielos, el rigor, del firmamento, no está más activo aquí, no se posa en este momento más aquí, porque ellos saben anularlo, ellos saben anular las sentencias malas de lo alto, saben anunciar las sentencias, saben anular las sentencias que castigan, y convertirlas en oportunidad de Hasadín, como vamos a ver enseguida, cuando oyeron esa voz, en ese momento cuando oyó esta voz, Rabiaja se sintió muy débil, y de pronto tuvo una duda espantosa, y tuvo mucho miedo de haberse equivocado, Shalom a quien está escribiendo desde Cartagena, es un honor saber que te tengo aquí, lástima que no te puedo contestar en este momento por escrito, porque estoy transmitiendo desde el celular estacionado al borde de la carretera, pero es un honor saberte allí, Rabiaja de pronto sintió miedo de haberse equivocado, como les, Shalom y Ayahim querido mío, que gusto, dice Rabiaja entonces, le pasó a Rabiaja, tuvo miedo, como yo les, les revelé este secreto, y les anulé el decreto superior, la sentencia que pendía sobre ellos, sin hacer que vuelvan en Chubá, sin hacer que empiecen ellos a vivir como debe vivir, gente de acuerdo a la Torah, y con ese miedo terrible en el corazón, de haber actuado de modo equivocado, se durmió, y dormido, llamáse a Amrulo, mientras dormía, una voz le dijo, que Shem Sheh Asita Kaj Hase Kaj, no te inquietes por haberles cancelado, por haberles anulado la sentencia, por haberles enseñado el secreto, tal como hiciste eso, hazlo otro, ve, y ayúdanos a que vuelvan en Chubá, que tienen que ser Teshuvá, que ahora saben la verdad, que les han sido revelados secretos de lo alto, y han vivido milagros altísimos por ellos mismos, dice a Kadosh Barujú, le envía a decir a Rabiaja, porque ellos son pecadores ante mí, por eso era que les estaban teniendo la maguefala peste, Amad se levantó Rabiaja lleno de fuerza y lleno de ímpetu, sabiendo que, en realidad, no estaba mal haber hecho lo que había hecho, porque primero les había hecho Gesed, y con ese Gesed que les había hecho, ahora, ellos iban a tener una capacidad muy superior, de volver inmediatamente en Teshuvá, y hacer lo que hay que hacer, y hacer el ticún tal como se esperaba de ellos, Amad de Ejdirán Bichuvá Shlemá, fue y les enseñó y les explicó, y los hizo volver en Teshuvá a todos, o sea, todos decidieron volver en Teshuvá, entendieron dónde está la verdad y dónde está la mentira, qué está bien y qué está mal, y aceptaron que nunca más se iban a separar de la Torá, nunca más iban a tener su tiempo anulado en relación a la Torá, o sea, no iban a tener más tiempo sin Torá, y cambiaron el nombre de la ciudad, de Karhula, mata Magseya, y la llamaron lugar de Magseya, por Magseya de la raíz Has, la raíz Has es la raíz del Gesed, por el Gesed que Cedos Barujú había hecho con ellos, de, ya que ellos no hacían Teshuvá por cuenta propia, no hacían Teshuvá por iniciativa propia, a Shem les dio la oportunidad de que justo Rabi Aja llegara allí, y les ayudara a hacer el milagro, a producir el milagro, y una vez producido el milagro, se tornaron capaces, se rompió la costra que tenían en el corazón, que ilu, y se tornaron capaces de ser Teshuvá, que era a Shem que así aprendamos todos nosotros juntos, y tengamos la oportunidad de ser Teshuvá juntos, y que sigamos creciendo juntos, y podamos, ay, podamos mantener viva nuestra comunidad de Torah, para seguir creciendo y atrayendo la Geulá, y que no se nos pierda, que no se nos pierda la oportunidad que tenemos maravillosa en nuestras manos, con un poco de esfuerzo de todos juntos, podemos salir adelante, y formar parte de los ejércitos de Mashiach, de Zerot Hashem, muy pronto, iluminando, dando Torah en derredor, recibiendo para poder dar más, influyendo con bien, y con justicia, y con amor, y con piedad en nuestro mundo. Javerim, les tratas lleno de fe, lleno de muná, les dejo mi brajá a todos, hasta aquí nuestro estudio, de Zohar relacionado con el Ketor Etzamim, para el día de hoy, me habéis acompañado durante toda la jornada, básicamente, mi brajá para todos y cada uno, Shalom Uleitraot.